hola buenos días buenas tardes buenas noches como están todos ustedes muchachos y muchachas señoritas y señoritas damas y caballeros y todo el público público bello está por aquí vamos a ver que se va haciendo presente vamos a ver que va llegando mientras todo esto comienza vamos a darle la bienvenida a todos a cada uno de ustedes el primero vaya entrando con su like por favor para que no digan que no le cuenten que no le dijeron para que no digan no a mí no me contaron nada bueno está bien perfecto nos vemos vamos a darle con con todo a este este a este rollo bueno ustedes ya se dan cuenta ahí está que sigue bueno hoy precisamente estaba pensando estaba pensando yo en la incapacidad de la justicia pero no gracias a dios que la justicia siempre está atenta hoy entrando yo a las ocho diez de la mañana ocho diez de la mañana y entrando se va con la puerta suena el teléfono y me llama ya para darme la cita estoy triste pero no ha agitado sigo con ánimos de muchas ganas voy a continuar ok vamos a darle la llave a la gente que está por aquí vamos a darle la bienvenida primeramente déjeme 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 una cucaracha en tras de este no aquí es la cucaracha no me han tirado la cucaracha la cucaracha la cucaracha es la que está allá no y mire entonces dice aquí ok gracias 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 dice la cortines vamos a darle vamos a entrar en participar compartan el vídeo con las personas que se van a ser presentes vamos a hacer esto hay noticias hay hay buenas noticias bueno noticias ok ok ahí está se lo recomendamos en esta obra de vídeo ok tenemos buenas noticias lo que les dije sorpresa ok lo que les dije ok yo me siento triste a la vez por lo que va a suceder tenemos una cita programada ya esto para aquellos que dicen que miento vamos a ver, veamos a ver si es mentira lo que estoy haciendo y me voy a quitar el nombre si yo estoy mintiendo, esta es la respuesta yo estoy triste, triste porque este cobarde rogadicto, alcohólico, ratero sinvergüenza, calumniador, inventor ratero, sinvergüenza, alcohólico no sirves para nada, eres un imbécil eres todo lo peor de la escoria de YouTube te lo digo con palabras textuales muy claras para que no digan no entendí lo que dijo ratero, sinvergüenza, difamador, abusador, depravador, violador lo peor te lo estoy diciendo a ti enano, cucaracho de mierda bueno, la noticia para mi, buena noticia para mi es que ya tengo fecha es todo lo que puedo decir no puedo decir más tengo fecha de un proceso ok, que se va a suceder, tampoco lo voy a hacer como lo van a hacer, tampoco lo voy a decir ok Feedy Mas dice, saluditos Eva Blocks, buenos días Don Pifas y bella comunidad gracias Herrera Blocks saludos como está Feedy Mas, saluditos dice, Dasha me encanta como le tira hola a todos yo le pido le voy a tirar sin más decisiones ratero sinvergüenza difamador violador estafador difamador estafador vale mierda alcohólico ratero lo peor ok esa sí es ok me estaba mandando a mí me mandaron hoy ahorita hace un ratito yo creo que siempre me mandan audios a mí y me estaba mandando un audio donde él está diciendo fíjese bien fíjese bien si no será mentiroso el imbécil ok dice el imbécil que mi hijo se comía 7 tacos y es un imbécil totalmente mi hijo se come 3 tacos y todavía le sobra 1 no se los acaba ok mi hijo no le gustan mucho los tacos simplemente yo no me comía 7 me comía 5 a 6 máximo ok y otra no pagaba a él que no sea mentiroso por eso mismo no lo dejaba pagar no lo dejaba pagar por eso mismo cuando él me ofrecía no quiere una rusa seguro 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 porque yo sabía la clase de la que es ok ok hizo la cuenta de 1500 por mes todos los días para su información su público y veces sabe que está mintiendo porque había veces que yo tardaba dos semanas en México tres semanas en México pues como hace todos los días ¿está entendiendo? o sea yo le voy a hablar con puntos textuales claves no con palabras de idiota ok yo tardaba aquí tres semanas y me iba tardaba ya dos semanas y regresaba y cuando regresaba él no pagaba todo que no sea mentiroso el perro ok ya que aquí se pagaba con tarjeta dígale que les muestre donde gastaba tanto dinero en las taquerías ok tacos que no sea mentiroso cuando íbamos la comida de Borrego a la barracoa de Borrego aquí de Tabasco o algo así yo pagaba parece que pagó una vez una vez ok cuando íbamos a la taquería ya no íbamos una vez fuimos dos nomás con él no mucho yo pagué una y él pagó otra en los restaurantes Dennis la mayoría pagaba yo porque yo lo invitaba ¿se acuerdan? y el que invita paga yo soy de esa mentalidad que el que invita paga yo lo invitaba yo pagaba ok así que no pueden creerle a este rata estafador difamador extorsionador poco hombre pocos huevos que él pagaba ok allá sus borregas y le quieren creer ok el vato dijo que se iba de aquí porque yo lo tenía encerrado esa es la mentira encerrado pasa allá porque no tiene carro aquí pasaba la calle todo el tiempo llegaba en la tarde a veces ok ahora si están cerrados ok ahora como es posible que un niño se va a comer seis tacos si el niño se comía tres y no solo se acababa dejaba tortillas y dejaba la carnita y dejaba los tacos un día lo voy a comer y voy a grabar con usted comiendo y ustedes van a ver los tacos que se va a pedir y van a ver lo que él va a dejar y eso lo hace hoy ahorita lo llevamos a comer y hace lo mismo deja comida ok el niño las papas no se las come o sea simplemente para que se den cuenta hasta donde está manipulando a sus burracas tan imbéciles que le creen sus bolas de mentiras yo creo que no le creen yo creo que lo tienen como un títere baboso yo pienso así porque el vato el vato no sirve para nada el vato es una cucaracha de primera el vato es una basura para mí la verdad hay que ser sinceros hay que ser honestos ok dice Azadez dice que barbaridad dice si Plondi ya hasta flaco se ve el 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 producido si ya no come agarra vega gorra ya no come de gorra ya no come yo te daba de tragar yo me hice así de cocinar se acuerdan que le hablaba no compre nada por allá vengase yo estoy cocinando se acuerdan y él estaba en vivo hay evidencia que borraba los videos supuestamente otra cosa pero estaba evidencia yo cocinaba me dicen yo no sé si sea cierto que no desde que se movió no cocinaba ni una sola vez en su casa ok eso es lo que me dicen a mí yo no lo sé potita de agua no haga caso no no estoy haciendo caso no le dé gusto a esa mal agradecida no le voy a dar gusto no no le estoy quitando la máscara al perrito muerto de alma perrito faldero ratero eso está buscando para tapar la deudota que se le llevó en el hombro que no quiere pagar paga desgraciado paga maldito ratero eres un rata de primera rata te voy no me voy a cansar de decir ratero 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 sinvergüenza ratero eres un ratero sinvergüenza poco hombre no tienes palabra no le cree que él dice que él paga él no paga nada es mentira no paga es mentira cuando ya fíjese bien el apartamento antes de alargar se va a dejar lo de pagar dos meses por lo menos porque el apartamento un mes lo van a dejar el otro mes lo van a dejar luego van a decir tienes 10 días para abandonar el apartamento entonces máximo dos meses va a tener que darse de gorra y se va a alargar y se va a ir sin pagar el apartamento acuérdense lo que estoy diciendo si me siento con él a decir la piba es porque no me saluda evita cómo está no cómo no te saludo te voy a saludar y te voy a dar tuya besita ah aquí no puedo dar hasta que me cambie de cuenta necesito cambiarme de cuenta si no me cambio de cuenta al canal que me estoy implementando no puedo dar ya de nadie así que mi gente ok así que cómo la ven mi gente ok rata salió ratero distorsionador difamador mentiroso y todo lo que más usted quiera en otras palabras es lo peor que existe en YouTube es un perro falder lana y lana el perro falder ahora un perro que anda maullando por las lomas un perro muerto de hambre que no tiene que tragar un perro alcohólico que se está matando solo un perro maldito muerto de hambre que anda arrastrado por donde quiera un perro que anda por la calle sin tener que a dónde pararse un perro que cuando llueve se anda mojando porque no tiene donde quitarse el agua perro muerto de hambre eso es lo que es es un perro muerto de hambre maldito mentiroso desgraciado a ver aquí está a mi filho usted tenía su llovesita ahora sí no lo que déjenos vamos a reírnos y el tema es ¿cuál es el tema? ya se me vio a ver vamos a ver su llovesita no ay no 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 cometí error cometí error ok ay ¿qué pasó con ese error? ay usted le 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 oculté no me hago solo me hago solo ahí está ahí está ok es un perro muerto de hambre faldero que anda por las calles ladrando a ver que le da detallar ok dice Dasha no soporta que no puede callarlo a usted no me va a callar el maldito porque no tiene armas está repitiendo está repitiendo él él me está dando mi tema él me está dando mi tema perro maldito sigue maulando por las faldas sigue ladrando sigue buscando huesos que tragar porque eres un muerto de hambre ratero rata de mierda que te crean tus ratas junto contigo porque tú mismo sabes que es mentira ok eres un ratero eres un sinvergüenza eres un estafador eres un mentiroso eres un violador eres un abusador eres un estafador y un difamador todo eso eres menos lo que dices que tú eres no eres nada de lo que tú dices que eres no eres ni siquiera la punta del uño del deo minique ni eso eres tú ok fin de rena se fue a usted si la tinta de agua que la ley haga lo que pague todo tranquilo la buena noticia no se la voy a decir la buena noticia no se la voy a decir la he compartido con varias dos tres cuatro personas ok lo he compartido con dos cuatro personas eh a mi no me importa si me creen o no me creen hagan lo que quieran si ustedes creen que soy el peor mentiroso solamente esperen ahí está un dios de testigo que yo no estoy mintiendo esto va a pagar las consecuencias todo trae sus consecuencias ok gracias dice todo lo que le debe a usted y según la cuenta al revés que usted le debe a él jajaja que imbécil que le creerá esa santa de mentiras o sea que el vato llegó aquí compró el carro del año del año nuevo cash compró la troca cash y yo se la quité y eso es lo que yo le debo o como no entiendo que están loteando o sea el vato llegó aquí de pena no dio ni un centavo por la mitad partido de down de down payment en el carro no dio un centavo partido de down por la camioneta cero down cero down y dice que yo le debo seis meses no me pagó ni un cinco de renta dieciocho meses no me pagó un centavo de internet dieciocho meses no me pagó un centavo de luz dieciocho meses no me pagó un centavo de agua y hay dieciocho meses no compró jabón para lavar ropa todo el tiempo lavó ropa con mi jabón de mi casa y todavía le debo yo válgame la que se cayó por asomarse hálgame señor mío dios mío padre mío dios eterno en qué momento yo tenía necesidad de que esta rata viniera a ayudarme aquí cuando yo llevo aquí 33 años sin necesitar esa rata entonces a qué le debo aquí porque si ahora le debo a él debe haber alguien más que yo le deba alguien más que estaba aquí ayudándome ¿quién? ¿explico o no lo explico? ¿quién le va a querer atorcido sus abusos de confianza que usó? Tanto abusó de confianza que hasta se pasó de listo con mi niño lo explico dice Herrera los a ver vamos a visitar Stephanie le voy a decir el odio de ese bastardo hacia mi persona él odiaba que yo escuchara los envivos de Silvi los envivos de Vanessa menos menos de él cuando él se metía así a su programa yo seguía viendo a Stephanie amén a Silvi y a Vanessa y a él le monté la goma ya ni comentaba oye sus gritos como locos hablando contra niños nada más se prohíbe hablar contra los niños de cualquier índole acuérdense el el contexto es los niños no saben a qué vinieron de este mundo ni qué clase de padres tienen ok ellos solamente quieren vivir comer dormir y es listo jugar son niños ok así que contra los niños nada con ningún niño con ningún niño Dasha una que otra por ahí nueva dice le cree pero el resto sabe la mierda que es eh lo usan para reírse de él no con él exactamente Chimecito con Eva saludos familia Herrera yo le di la llave le di la llave a Chimecito con Eva qué pasó o es alguien más a ver ok dice es uno aprovechado y todavía se llena el hocico de hablar pantamierda exactamente vino aquí como limonero con garrote limonero y con garrote o combate o combate como le quiera llamar y todavía exige que yo le debo a él mil quinientos de comida por mes perro miserable y cuando yo llenaba el refri de comida y yo me iba para México dejaba el refri lleno y lo que encontraba de regreso era un montón de traces sucios en el cint la estufa toda engrasada perro desgraciado quien se ponía a lavar la estufa tú nunca la lavaste perro quien se ponía a lavar si yo estoy quitando la máscara porque la mereces bien así que quien estafó a quien esto es lo personal entre esta rata y yo lo demás no voy a hablar simplemente tengo muy buenas noticias tengo una cita programada ya tengo hora y lugar establecido ok ok dice Stephanie Smith dice Tony que pasó eres reportero no sé pues no sé que será aprovechó aprovechó de su confianza si se aprovechó Dasha no sabe que más la dar para callar le arde el estético esterístico de que no puede callarlo a usted no me va a callar está usando todos los recursos que tiene ya no le alcanza quiere involucrar hasta Don Paco y Don Paco ni lo pela Don Paco no digo nada a Don Paco porque la guerra es mía aquí dice la Isabela ya vejete superado ¿cómo voy a superar a un idiota? ese idiota no tiene superación superar a esa rata es como irme más peor que él más abajo ser la rata más peor que él ¿quién quiere superar esa mierda? no manches tú Isabela Aguilar de neta ¿te crees tú que él es eso? ay eso es ay Dios Dios yo jamás quiero superar esa mierda jamás no quiero superarlo ya soy mejor que él él es el que no me supera a mí jamás lo va a lograr míralo bien a pata el pendejo en la calle prácticamente el pendejo lo único que le queda presumirle ropa a la costa mira los verdaderos verdaderos hombres inteligentes y convivientes no andan presumiendo ropa de marca se visten con ropa tan sencilla cara pero no andan presumiendo un logo que diga la costa la esplendor esas son personas inteligentes el traer una pinche camisa con marca aquí no te hace ni más pobre ni más rico te puede hacer más pobre porque estás gastando lo que nunca has tenido estás queriendo mostrar lo que no eres y el verdadero rico muestra realmente que es sencillo y humilde no andan presumiendo que aro postal que americano no necesita de eso lo que necesita es traer billetes en la bolsa es lo que necesita necesita esto 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 necesita eso es lo que necesita la ropa no te da de tragar la ropa te hace más pendejo que a tonta te hace creer que tiene dinero que tiene dinero así de fácil no mencionaron o será bloqueado sí correcto exactamente ok así de fácil vamos a ver aquí le damos aquí le damos para arriba de 8 días para dentro de una semana entera dice pica 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 el volumen ok 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 a ver vamos a ver aquí le vamos a poner en la mouse de acá ok eso es lo que quiero que esté pura gente nuestra es lo que yo quiero elevar su su no fuera por nosotros que venimos a escuchar sus mentiras no y en la vida ni a 100 bueno y a mí que me importa no me importa por mí te puedes largar porque aquí hay 99 no te puedes largar lacras como tú igual que esa rata no necesito ratas con ratas lacras con lacras afuera vámonos recio ok es un ratero igual que él muerto de hambre mequetrefe sinvergüenza mierda basura es lo que es estafador abusador difamador mentirosos con la tierra que pisa no es nada más que eso eh por mí te vas a quitar ok yo no necesito superar esas lacras jamás paloma rodríguez estaré buenos días este este el cuerpo del niño pero gotitas de agua don epifáneo que bueno que no se quedó con los brazos cruzados nunca me voy a quedar con los brazos cruzados estoy estoy día tras día 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 insistiendo insistiendo ahora no ahora ellos están insistiendo conmigo no no se puede quedar esto así no puede andar ese sujeto libre querían que fuera pronto pero como les dije por motivos de la escuela eh no no quise yo que el niño vaya a estar en la escuela porque está ya no para finales todavía pero se está preparando la lectura para pasar año ok entonces no quise quitarlo entonces vamos a hacerlo en un día que no hay clases ok así que tranquilitos el señor quería que hoy mismo yo venía de la escuela cuando me habló ya lo había ido si quien puede sacarlo ya le dije las razones ok dice gotita de agua no de epipaño que bueno que no se quedó con los brazos cruzados no dice el mal cuando del otro lado llegan a mi no me importa que llegue a mi yo puedo comprar aquí boots pero a mi no me interesa comprar boots a mi no me interesa señor señor alemar que es el mismo diablo aquí andas rata aquí andas veremos dentro de muy poco a ver a cuánto llega todos van a saber la noticia y yo ahora sí hacer leña del pendejo misógeno ok pedófilo ok ratero ok disfamador estafador sin vergüenza sin palabra sin crédito sin credibilidad nada acabado por completo yo quiero superar esa mierda por favor que te pasa estás bien de la cabeza estás bien de la cabeza digo yo te sientes bien botita de agua dice que bueno que bueno tengo problemas con este mendigo de veras ahí está ok dice Rosita a mi tampoco me lee probable ok si la lee Rosita aquí estamos dores canarias yo si te veo bella dores canarias mi niña saludos saludos bibi gabi medio medio hombre ese vamos si menos de medio hombre paloma rodríguez saluditos dores canarias saluditos aquí estamos voy a mencionar a todos los que estoy mirando dores canarias dice una preguntita se salta solo mis comentarios pregunto puede ser solo el me el me tenga oculto porque ustedes si me leen yo también te leo dores canarias no te preocupes lo que pasa que no no que lo salte que ya cuando lo veo ya está adelante febi y más saludos saludos dice bibi esencias saludos esencias paloma rodríguez febi buenos días dice bibi esencias don epifanio saludos saludos paloma rodríguez es un chavo ruco chavo que te voy a comentar de inmenso eliamar que descanses gracias dice acá rosita ya está pelón y se quiere vestir como joven debe de ser responsable y mantener a sus hijos exactamente finimás donde está mi finimás porque mi finimás no tiene su llave o no finimás bloqueó a un desgraciado ok entonces canarias dice eliamar si gracias por tu vista pero también deja tu like eso gotita de agua don epifanio que bueno que no se quedó con los brazos cruzados ok sigue que sigue cantando victoria tú sigue cantando victoria sigue burlándote a mi que ni siquiera me haces caso niña a mi no me interesa a mi no me interesa a mi lo que tú digas sabes lo único que se yo que dijiste esa noche que te debía tanto y este lo mire ahorita dije ¿a poco sí? ay pues mira es verdad que le voy a decir una cosa una de dos váyanse despidiendo o váyanse reuniendo en la corte para que vean a su a su padrote vestido de camisa rayada ok con una pijamita dorada rayada o anaranjada o de rojo o de blanco vaya vayas despidiendo o para que le manden por envíos a México porque se quiere pelar el vato ya me dijeron que se quiere pelar si no es culpable ¿por qué se quiere pelar? si no hizo nada ¿por qué se quiere pelar? ¿por qué no vas tú con la policía y dices que entonces es una disfamación? ¿eh? porque sabes que te van a arrestar allí idiota por eso no vas ¿ok? don Paco ya le había advertido que ese hombre lo iba a traicionar sí él me lo dijo ayer ayer hablé con él cuando le marqué le dije que andaba a él dándole a comer a las vacas después él me marcó y me dijo que andaba a comer dándole a comer a las vacas y él me dijo muchas veces y si yo te dije hermano te dije hermano te dije te dije sí si me dijiste y no quisiste escuchar te pasas de buena onda me dijo te pasaste de buena gente eso me dijo no hay que ser no hay que ser tan pendejo así así me dijo y él me va a los menores pero me lo dijo y bien merecido lo tengo porque se me quiten los wey no le dije nada sí sí me dijiste la verdad sí para que se te quite los pendejos así me dijo y tiene mucha razón agradezco lo que me dijo para que se me quite los wey américa martínez pues fue más idiota usted por meter a ese tipo sí 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 por eso estoy diciendo que yo don Paco me dijo a mí para que se te quite los pendejos a mí me dijo don Paco a mí yo acepto tú américa martínez acepta esa palabra sí fui un idiota sí fui pendejo como él metió esas mierdas en mi casa todo por eso les digo se hace se hace cara de las mástima así hace la víctima así es como él apesca a los ingenuos a los de buen corazón así es como él se aprovecha de la nobleza haciéndose pasar por víctima para que todos le abran la puerta y se meta como se fue por su casa y luego sale el hijo de la chingada como pirata ratero ratero imbécil dacia kibu kibu saludos gotita de agua linda tarde evidencias y reflexiones dacia vivencia saludos todos los canales kibu kibu saluditos dice pide más pipas ya aprendió la lección y a la mala sí aprendí muy bien eso dice saludos don Episano aquí llegando apoyándolo a Dios gracias pide más kibu kibu saludos pide y más señor bella gotita de agua usted aló quiso ser buena persona con ese quiso ser bueno con ese hombre porque muchas se lo admitimos es cierto y no nos escuchó el verdad le echaban muchas indirectas y aún así usted seguía siendo su amigo sí por eso dije yo no voy a presionar yo voy a contra atacar y es lo que estoy haciendo ahorita perro maldito ratero desgraciado estafador sinvergüenza pocos huevos violador misógeno estafador abusador abusador pedófilo ya vas a ver ya vas a ver briandis dice saludos no estoy enojado ahorita estoy estoy dándoles la noticia buena que tuve muy buena noticia esta mañana esor mi bella hermosa kibu kibu saludos esor fidi más todos bienvenidos gracias por su apoyo dones canarias saludos paloma rodríguez hola son esor dice vive encias encias pero vive encias y reflexiones saludos bella hermosa esor dice mía saludos chuchil vamos con los likes chavas vive saludos esor 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 canarias saludos dones canarias paloma saludos alba lilia gasca saludos a todos trabajando y escuchando saludos dice acá chuchil hola esor alba lilia casas saludos ella paloma rodríguez chuchil díaz tórez pide y más palomita saludos pide y más saluditos ay 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 hijo esú ok ahí está ok ahí va dice enana las verdades duelen no te hagas el ofendido enfermo mental exactamente le duele la enfermedad porque donde ustedes ustedes creen que todos los días me llevaba a comer el tejijo de la chingada entonces no trabajabas bueno o sea para que vean que están mintiendo aquí tengo labio me lo mandaron donde está saliendo el hocico que hiciste descuentas que te ganas que gastaba 50 dólares diarios conmigo y vende perro maldito mentiroso de mierda y ahorita ya estás flaco ya te cuelgan los cueros estás como la perra parida con los cueros colgados tienes pechos de perra parida mamantada por los cachorritos tienes chiches de perra parida mamantada por los cachorritos de hambre ya te cuelgan los cueros porque ni ejercicio lo haces tampoco igual que yo dice él pagaba pero con dinero de usted no pagaba no no pagaba gotita azul no pagaba gotita de agua no pagaba por eso yo no lo dejaba pagar muchas veces el güey si pagó como unas no 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 se haga el que la virgen le habla exactamente excelente día dice Cira Gaspar saludos Dura Epifanio Cira Gaspar saludos dice Villanita Morales Valoma Anto Díngase Cira Gaspar saluditos América Martínez oiga al modelo criticando al otro menso América Martínez sabes que me caes bien por primera vez te voy a dar un punto a tu favor tienes razón yo te voy a transformar la palabra de otra manera no 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 traiganmela traiganmela para atrás quiero decirle algo no me moleste déjale porque ahorita yo le voy a dar la palabra más fuerte para mí mismo no soy taludo soy pendejo por ayudar a un vago por ayudar a un vago no menso es lo menso es un abusador de confianza se aprovecha de la humildad del corazón de los demás es un aprovechado se hace la víctima tráiganme a América Martínez no me lo saquen me cayó bien por esta vez me cayó bien porque dice la verdad no hay una persona más sabia que reconozca sus errores yo reconozco los míos él me ha tenido un abusador un aprovechado de la nobleza a mi casa y así es como él hace sus víctimas haciéndose la víctima no soy menso soy pendejo por verle dado las puertas a un vago de la calle a un homeless miserable bueno para nada mírenlo como está anda de misericordia anda así con el dedo tirando ray no sirve para nada es un drogadicto ok es un drogadicto pero les tengo noticias ok les tengo noticias Dacia mejor dicho que no es son patas vianas deja de gritar que tú trabajas y Don Epiphanio no obviamente que Don Epiphanio no tiene que matarse como tú muerto de hambre porque él está preparado así que es que sigue trabajando cállate se te olvidó esta feria aquí la dejaste aquí ven por ella pues tuyo también tú aquí lo dejaste ven ven es tuyo lo mejor aquí lo olvidaste no a lo mejor es tu feria porque yo no trabajo el que trabaja es tuve pendejo ahora lo voy a pensar es exacto Don Epiphanio ya tiene un trabajo estable que no necesita estar todo día en friega como como él gotita de agua es pura envidia que le tiene a usted si es pura envidia aunque diga que no ustedes creen dijo el rato no lo puede superar no es que no me puede superar es él a mí porque mira él a mí no lo puede superar y nunca lo puede un idiota como él un alcohólico como él un enfermo como él un drogadicto como él un estafador como él un ladrón como él nunca me va a superar nunca nunca jamás él no me supera a mí por eso está difamando miente y miente y miente y miente miente porque no le cabe en la cabeza cómo le va a hacer para que la gente le crea toda la sopa que yo le he sacado toda la mierda que yo le he sacado no le cabe la chupola cómo la gente va a creerle y él de una manera está tratando de forzar a la gente a creerle inventando que pagaba 50 dólares por comida güey está erosivo yo mostré las pruebas tú no las muestras tú no estás hablando a lo pendejo tú a mí no me superas idiota bricos dieras güey por ser como yo te empachas güey te mueves si tú juegas como yo güey humilleras a todo el mundo pero Dios no le da a los alacranes como tú si don Epipanio él le tiene envidia por usted tiene dinero a costo de ya sabes viejo gangoso gangosa tu abuela tiene envidia este es mi dinero de mi trabajo imbécil ok de mi trabajo imbécil ok ya bricos viejas atando carnaval y bueno dígase 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 atando saludos Paloma Rodríguez Uchil que bueno me da mucho gusto que estés bien dígase América Martínez pleitos de viejas de envidia de vecindad tiene razón déjela no me bloqueen América Martínez no es de viejas es un joto y un hombre ese es maricón él es un maricón descabellado descubierto le gusta la mazacuata hay fotos donde están tocando la marcha de Zacatecas hay fotos donde están besuqueando con otro vato hay fotos donde lo tienen bien atravesado patas contando estrellas o sea que más quieren lo único que dicen no soy yo no soy yo si no eres tonto es porque le mandas sus videos porque reportan los videos si tú no eres yo 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 no soy me reporto los videos que estás subiendo que soy yo de mis fotos ay patas mianas tú no le superas la doble no nunca porque tú no dejabas de hablar de él día y noche y él no se daba cuenta pero tanto que gritás ahora aguántate maricón sí él no aguanta no no y sol yo si no guía solamente lo estaba dejando a ver hasta dónde iba llegar y sabe dónde llegó cuando vio que lo mandó de chica a su madre que no miraba que no miraba sus videos no miraba sus videos solamente estaba mirando a Silvi a Vanessa a él lo mandé chica a su madre y yo tiene tiempo ni siquiera me interesa verlo todavía está el tiempo me interesa verlo neta que no la verdad soy sincero y honesto no me interesa ver esa rata hablando porquerías de niños no me interesa ver porque nunca va a hablar cosa constructiva solamente habla puras palabras de envidia de ardor que las cosas no se hicieron como él quería si ese vato no se hacen las cosas como él quiere es tu enemigo a muerte que amenaza a muerte amenaza a todo el mundo por cierto tengo un audio donde estás amenazando al hermano de Elizabeth que lo vas a cortar a pedazos ese también va a llegar el día de la cita a oídos de la ley hay muchas si alguien tiene más audios de ese tipo háganmelo llegar no le haces que se llene el teléfono en las manos ya tengo un chico pero voy a tener más este güey va a pagar hasta las que no debe por su ciclo si por cierto que dice algo más parece que nadie más va a poder entrar a sanar ya veremos ya veremos ya veremos si no el chupipe de acá dice Paloma Rodríguez hola la cara les encanta y luego se hacen las ofendidas exactamente todos los canales dice Paloma Rodríguez saludos mira las ratas que tiene ya cuando hablaban de mí mira la mera la mera María Elena me mandaba mensajes Don Tifanio el tal por cual está hablando de usted es vivo de anoche no más que ya lo borró y no digas que es mentira tú me mandaba mensajes anoche estaba bien borracho hablando mal de usted sí o no nieganos ir a esta brecha y el tiquete decía déjelo yo borracho no le hago caso déjelo porque yo estaba formando mi plan ok sí o no María Elena sí o no Cleopatra me mandaba mensajes Don Tifanio anoche estaba hablando pestes de usted culano dígale que le pare que no sea así que no sea malagradecido usted le ha tendido la mano muy bien para que le esté pagando así ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? pues ahora ya me mandaron capturas que estás hablando de mí ok y si estás hablando de mí te estás dis que mofando que burlando yo todavía señor a usted no le quiero faltar respeto la verdad yo fuera de ahí en fuera no tengo nada contra usted señor pero usted está siendo compañía de la burla ok usted a mí me dijo que la vieja borracha no iba a verla porque no iba a gastar su tiempo en medio de sus canales ¿se acuerda? ahora no se haga usted estaba escuchando todo yo nunca le creí usted no escuchaba es mentira ok bueno dice y a ti no te da vergüenza apoyar a un que expone a su niño a hablar tanta porquería por ser que está creyendo un trauma no el trauma el trauma se le va a crear a tu padrote no te da vergüenza a ti estar apoyando un desgraciado pedófilo abusador de niños no te da vergüenza a ti no te da vergüenza o sea estás bien apoyando a mi sin vergüenza no sientes grima está apoyando a un desgraciado a ese tipo no piensas tú o no piensas las mismas palabras que estás diciendo aquí te las digo a ti para atrás no te da vergüenza por estar escuchando estás creando una bola en santo de mentiras en contra de este gallo no te expirima de un mal agradecido muerto diablo no sientes repugnanza préstale a tus hijos a ver cómo lo voy a tratar confiarlo es muy fácil Dasha si no puede entrar a la plataforma Elizabeth que hable por teléfono solo audio atando cabos dice Palometa va de vuelta dice dice la mexicana donde vivitas muchas bendiciones a usted y mi bendigo hay fitos bonitos hermosos Dasha ay Dios pues lo estoy diciendo Paloma Rodríguez a esta señora no te da grima no Yolanda Reyes no te da grima estar escuchando un vato que difama contra niños que sexualiza a los niños de una manera horrible que dice que la va a porforar y que la va a destruir que va a desmadrarle el recto de la niña que se va a comer la cosita la vaginita de la niña y que la va a ver de partitas y la va a desmadrar no te da grima oír eso no seas idiota de lámpele los huevos cagados allá meados de la borrachera eso vete allá vengase a poner acá con alguien que ni siquiera habla más de los niños Dasha si no puede entrar ok la mexicanita gracias saluditos Palomita Rodríguez saluditos Yolanda si a ti no te da vergüenza a nosotros porque exactamente el chico mexicanita Marta es vida dice a Marta es vida le está sangrando la lengua si le va a sangrar a usted si se dirige a mi le va a sangrar a usted Doris Canaria dice Maricarita dice Blanca dice Rosita ese medio hombre está loco tiene miedo que su ex lo descubra ¿por qué la amenaza? ¿qué caso miren que yo estoy amenazando a mi familia? yo no la amenazo yo no amenazo a mis hijas nomás si no estoy de acuerdo que están hablando cosas que no saben y que están apoyando a un desgraciado que no conocen eso si no estoy de acuerdo están apoyando a un desgraciado que no conocen y no saben ni que jugo lo parió ok es todo pero ellos no se amenazan no no se amenazan ¿para qué? él amenaza a la señora Elizabeth la amenaza ¿por qué la amenaza? wey no va a decir nada malo ¿qué tanto miedo le tienes a que diga algo? dice que muchos no saben quién es María Elena María Elena es la Cleopatra es una sola persona exactamente María Elena y Cleopatra es la misma persona Paloma Rodríguez mexicanita señor Epifraño es la Cleopatra desde antes y siempre ha hablado de usted yo tengo muchas capturas de esta y de otras imagínense cómo es Daya es un ser repugnante de la verdad ¿sí? viejas cochinas son igual de puercas que él ¿sí? gracias a mi corazón si Bretani en Morales ni porque escuchen los ailes del enano ailes patas mianas los siguen creyendo despierten gente no que van a despertar los tienen bien dormidos el mono nariz larga creyendo que tiene su mujería ¿se entiende? es de sabemos cambiar de opinión ¿sí? Maribel también a la Paloma Rodríguez hasta Dacia la mexicanita Paloma Rodríguez hermosa muy buenos días mi corazón gracias Cira Gaspar mexicanita saludos Dacia jajaja que asco ¿sí? ya mexicanita Cira Gaspar hola hermosa bonito día atando cabos todo el tiempo la ha amenazado algo no quiere que diga algo no quiere que diga la ha estado amenazando y la amenaza la está amenazando con matar a su hermano en pedazos en México ¿por qué tanto coraje tanto odio contra su hermano si hay algo? ¿eh? ¿saben qué? a mí se me hace que Elizabeth sabe de sus joterías se me hace que Elizabeth lo puede descubrir de que sí es joto de verdad a mí se me hace que Elizabeth a lo mejor hasta le metió unos juguetitos a él mismo que venden juguetes sexuales digo yo ¿por qué tan amenazas tan duras ¿por qué amenazas tan fuertes a tal grado de que Elizabeth se quede bien callada como si la lengua se la hubieran comido los ratones? ¿por qué tanta insistencia en callarle la boca a Elizabeth? yo no yo quiero que hagan yo no me lasco nadie si me da tristeza me como triste que como son capaces de creerle a un imbécil que ni siquiera se deja ver ni la otra idiota sabían ustedes que está muerta para mí no sé ni mal es lo que dice y no me interesa no me interesa en lo absoluto está muerta para mí igual que la cuchacuina bueno la cuchacuina tú ves la cuchacuina tiene un poquito más de vida la otra está muerta por completo para mí no sé qué dice no me interesa no me digan qué dice no me interesa está muerta porque soy una mentirosa así es dice esa María Elena y todas aquellas siempre han hablado horrible de don hipócritas y luego estaban aquí diciéndole lo apoyamos don Pifas estamos con usted pinche gente hipócrita de mierda de verdad Yolanda Reyes eso no es verdad usted eso quiere escuchar porque le conviene no tiene sangre en las venas ni en un ah ¿a poco sigue Yolanda Reyes? no el que no tiene sangre en las venas es tu padrote mal agresido muerto de hambre ratero ese es el que no tiene sangre en las venas ese desgraciado no tiene sentimiento ni por los niños que no oyes como despotlica a los niños no oyes como habla de las niñas de Misael no escuchaste te tapaste los oídos puta madre contigo de veras estás más tarada que los tarados de verdad no te conviene sangre en las venas y nunca le han importado sus hijos y lo que más les duele es que hablen de la tarada de la si no la conocen si no la conocen como no la hablan ni que la han conocido en persona nunca o sea que van a hablar mentira y mentira y mentira a mí no me importa lo que digan ella olvídate la mexicana la mexicana dice buen día mi niña el sol el chúpe pedacás saludos bella hermosa la mexicana el sol mi niña bonita bonito día mi corazón bella dice el sol la mexicana mi bella hermosa saludos el sol pero como tú sabes tú y yo solo así y se atando a cabo la dice la yolanda parece celosa se desgarra las vestiduras por hijos ajenos exactamente a saber dice la mexicana amar es vida bueno no sé la mexicana chúpe pedacás dice deje de estar otra vez deje de estar exponiendo la niña mejor cállese cual niña de cual niña no la expuso él él expuso yo lo malo estoy descubriendo las porquerías que dice el imbécil las porquerías dé lámela los huevos la paloma rodríguez dice acá dice deones canarias dice chúpe pedacás yolanda reyes recúpate por tu tus hijos no andes de chismosa exactamente tenga cuidado con la mis amores trae muchas cuentas falsas y esa es la más revoltosa de youtube que lleva y trae viene se mete como paloma blanca palomita y va allá y te tira calabaza ok tenga mucho cuidado de esa lacra es una lacra descubierta completamente y se ve el tápate las orejas o lárgate exactamente el chúpe pedacás dice maloma rodríguez dice tanto cabros dice dacia quien vende juguetes no sé quien vende él los usa dice muchachos dice yo no sé que el vato tenía sus juguetes para hacerse el rico lino el sol dice pues vea fuentes yo no sé si son fuentes confiables o son porque quieren amarrar más navajas yo solamente estoy diciendo dice ok yo no lo sé pero si alguien le puede decir que el vato se silla rico lino el sol no lo sé tan ansioso y muerto de hambre de eso estaba eso si está gacho ¿no? ¿quién vende juguetes del chico pedagógico dice dice si dacia el dame dice que se daba golpes de estaca que se daba golpes destaca el vato que sea saltadillas como en el gimnasio yo lo sé eso dice hay pruebas no me dijeron que sí pero me las han mostrado así que no puedo creerle el yupe dice como dice tu nombre chúpelas amo al rejete no ve chúpale los huevos al enanete de mierda al reintegro al pedazo de medio metro vete allá que ese me va a aceptar bien dacia yo vendo yo vendo mándame un box no sé qué es eso dacia los prueba dice los prueba todos el primero no sé exactamente dacia dice rosita don pifas saque un reporte de la policía de nueva york el enano dijo anoche a él lo mandaron a hacer cursos de tres años por violencia doméstica mira el vato tiene pedos de Nueva York de violencia doméstica le van a revivir ese pedo aquí ok el vato no se va a quedar limpio entiendanme escúcheme ya es todo lo que voy a decir dice el chuve peca yolanda mi nombre es por tu madrota dice dile que lo haga ella si tanto le carne dice la enana hace el bus sus porquerías y si don epifas lo muestra resulta que él es el culpable viejas taradas exactamente atando a cabo la enana se enchufa solo si se enchufa solito daya esa es que que le va a querer está muy feo ese wey parece parece esto tú ni que haga de extra suelos cuando dice que nos pasa cuando sale con la negra tomasa recuerda tomas ese wey ya lo necesita disfraz ya lo tiene tomas que asco si de verdad no y usted no se canse de reportarlo no no ya ya está ya está chingada su madre golpes de estaca golpe de estaca se da golpe de estaca como es que se da golpe de pecho pero se da golpe de estaca él se hace dones aquí no nos cansamos de nada dice si ni les parece no vengan no sean brutos exactamente me están enamorados porque les da coraje que don epifanio sea quien acabe con ese enano engendro del demonio eso les da rabia verdad que ustedes mujeres no tienen niños a ver que hable ese enano de sus hijos eso les gustaría no habla habla de que es un buen padre da clases pero su mujer dice que es un mentiroso de primera el chupo me dejás dar pendiente ajena esta ruta dice es tan obvio y ni así abren los ojos mira es ratero resulta que yo le debo a él a mi que ahora yo le debo a él ok de casualidad no olvidaste ese dinero aquí a lo mejor es tuyo wey me lo dejaste pa que pa el próximo mes o como eh ustedes quieren que se quede callado de epifas que no diga nada de lo que de patas miadas dijo de las niñas del señor que se ve vayan ustedes y cállelo a él ustedes no vengan a callar a nadie viejas sucias si cálleno allá aquí es el canal de ustedes aquí no vayan a callar quieren callarme porque les arde acaso vieron de que se callen no que siguen hablando a mi no me van a callar vean esas mujeres no conocen la vergüenza lo escuchan ni ven sus acciones ni así si ellos lo ven la mexicana dice amiguito lindo bonito día gracias la mexicana chupes ya pronto regreso seis mes vacaciones y agarrarse agarrarse arre con lo que va arre eso a tanto cabos chupes apúrate no te tardes tanto la mexicana don pibita no no entrado mucho porque vinieron mis padres y mis hermanos y han dado ocupadita ocupada si lo veo en televisión grande don pibita gracias ok usted está de ser un poco menos grosero entonces si ya cuando hay gente así me ayuda a mi me da cosa dice pero bueno abusador ratero sinvergüenza asqueroso no pero estoy enseñando Mónica Boruca porque él dice que él yo le debo a él y entonces a lo mejor esto se me olvidó él aquí este dinero yo estoy enseñando y es poquito no mucho es poquito lo traba y la bolsa eso lo cargo para los paletas para el niño y para mí aquí cuando ando aquí en la calle ya voy de regreso ya fui dice voy parando dice voy parando por la rivera Nayarit dice oje socorro flores hola muy buenas tardes dice ahora así es la vez dice hasta el sur de cara que me siente dinero hasta el sur de cara como si es tuyo o que no crean a mí crean a Benny Mónica ve con tu gato bueno para nada exactamente no crean a mí dice buenas tardes Rosita Elena se parece a Enrique Cuenca el 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 polivos el polivos ¿qué es eso? ah el polivos el chupe pero acá dice socorro flores saludos hermosa no crean a mí crean en Benny atando a cabo saludos Mónica gracias por dar tu vista pero no te olvides dejar tu like no crean en mí saludos hermosa gracias no crean en mí dice gracias créate Beatriz no se lo merece ah sí pues tampoco tú te mereces nada aquel güey no se me viste porque no voy de perdida yo me merezco más que ese güey porque veniste aquí veniste aquí gracias Rosalba con la pelona dice Rosalba con la pelona que se trae es igual socorro flores los epifanios ahí viene Coco ayer la cucaracha estaba diciendo que su mamá usted había dicho que usted estaba loco que porque se había pegado en la cabeza que son unos hermanos pero que usted estaba más loco que todos no te digo ¿tienen pruebas? ¿tienen pruebas? no te imaginas ustedes vamos a hablar de los hijos de mi mamá de los hijos de mi mamá yo soy el más loco ¿verdad? pero fíjese bien de los hijos de mi mamá todos estuvimos aquí en Estados Unidos todos de los hijos de mi mamá y de los hijos de mi mamá la mayoría de todos son deportados solamente soy yo y otro más que está por allá que está en un lugar que no quiero hablar de él porque él no tiene nada que ver con redes sí tiene que ver con redes pero no no este no aman este chiche de YouTube y cosas así pero de todos los hijos de mi mamá mi mamá no tuvo tantos hijos mi mamá solamente fuimos 8 y tuvo unos abortos pero que fueron como 2 ok nada más ok pero de todos los hijos de mi mamá todos estuvieron aquí algunos acabaron deportados algunos se fueron corriendo de la justicia otros ya no viven yo estoy aquí tengo una mamalona gracias a Dios tengo la baby gracias a Dios tengo mi pusilga gracias a Dios y los otros que ¿qué loco me das que traiga 2 mamalonas 2 perronas y que vive como Juzajuan en su casa aquí ¿cuántos locos quisieran haber como yo? un chingo ¿no? es más el enano quisiera estar loco como yo estoy para estar tranquilo el pedazo de mierda esa quisiera estar como yo estoy ¿eh? entonces ¿qué quiere decir eso? que mi mamá no dijo eso eso es un invento del diablo ¿ok? porque primeramente con mi mamá no existía si existía si había pero no había la curiosidad de grabar pláticas en familia hablábamos decíamos si se hacían videos pero nunca quedaron grabados ahí nada de eso eso es mentira ¿eh? entonces ¿qué va a pasar aquí? que sigue mintiendo a mí no me importa lo que digan los demás para mí ciertas personas ya padecieron de mi presencia cibernética no me interesa ya está muerta ¿ya? no quiero revivir algo que ya se murió para mí desde hace dos meses ya está muerta ya no ya no quiero saber nada de esa enfermedad ya no me interesa ¿ok? créanme ya saben cómo son las rutillas no me superan exactamente todo el cabo Mariano Mariano Marcela dice esa cobija es de la Pink se la ha dado Mari para que quite la morosa que puso ayer y si bien esta cobija es mía esta cobija es de Benny aquella también es de Benny la que tengo que quise cambiar el look no por ello ¿ve cómo inventan pendejadas? ¿ve? tratando cabos ¿cómo inventan pendejadas? no me superan no me pueden superar Fidi saludos a mi amiga dice socorro hola Fidi más muy buenas tardes muy buenas tardes Fidi más atando cabos Fidi más socorro saludos la mexicanita y Fidi más y mi corazón bonito día hermosa gracias Nube María disfrutas insultar a gente yo creo que sí dice aquí anda una doña que dice que sí regala una covijas que tiene frío tengo un chingo hay chingo de covijas tengo sobre cama se me tomo no mi covijas es más hasta el enano la del enano la tiré a la basura porque la dejó con pulgas la quemé no la quemé la eché una bolsa la tiré chica chica vamos vamos saludo saluditos 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 muy buenos y bendecidas las tardes saluditos como están todos ustedes gracias un abrazo un abrazo, dice buenas y bendiciones tardes en el episodio de todo el chat, saludos, un abrazo fin y más a Sanita, la verija, la verija, ya que ese viejo, no me aguanta viejo no me aguanta, yo sé que le estoy partiendo la madre al rata estafador, ratero, difamador, abusador abusivo, aprovechado, se hace la víctima para chingar a los pendejos como yo esa es la técnica que usa el hijo de perra así que agárrense que ahí le va a chingar, no, ya no, ya no, ya tranquilo, ya pronto se acaba eso Vena Morales, es que el enano anda, anda más, más habla y habla y no muestra pruebas y todo le creen verdad si, todo le creen porque están babosas, también babosadas, son caracoles, son caracoles, son, tiene el cerebro de camarón en el espinazo y que tiene, pues pura mierda todas sus latas tienen cerebro de camarón, tienen pura mierda en el cerebro es lo que son, dice, no creen en mí, creen en mí, atando cabos, te acuerdas de que una vez el puerco del rancho antes de irse a California, a California dijo que daría unos lentes pushy para sus suscriptores ya pasaron dos años y nomás les dio atole y el dedo es mentiroso ese güey pide más mucha risa, dice, pero recuerden dejar su like, like, like dos pibas, qué vergüenza ajena que diga que usted se comió sus nueces hijo de la chica si ahí las dejó, él me las ofreció el hijo de la chica es una charolita que dejó, si me las comí, si, pero porque las dejó aquí pero yo sigo comprando nueces, dice, para que vean, para que vean que es un muerto de hambre para que vean, nada más, eso sí me las comí, sí, él las puso ahí, dice, come, 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 come eso sí me las comí, eso sí me las comí, eso es verdad, es la única verdad que dice el hijo de la chica Estaban chiquitas, estaban duras para que partílas, pero yo no las llegaba porque mis dientes están buenos, él no tiene dientes, los dientes no están podridos ah, él no se los comió porque no podía, los dientes no sirven, tiene dientes podridos y yo con mis dientes están buenos, por eso yo sí me los comí, eso sí es cierto María Huerta, Leonardo le tiene envidia, dice que usted se quita la edad ahora inventó que tiene 64 años, está bien pendejo yo mostré los documentos, el pasaporte, ustedes lo vieron tengo mil, díganme, y él que se quite, él me echa mil los que le sobran a él yo, óigame, si yo tuviera 64 años en esta categoría, puta madre voy a llegar a 100, fácil qué bueno, me gustaría tener 75 ahorita, así como estoy me gustó, me encantaría, pero imagínense que él tiene 50 todo desmadrado porque anda, anda así ay, 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 ay ay, 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 ay no, y su borrega sabe que yo ya mostré la edad y sabe, porque no le dicen hey, hey, cálmate güey él ya mostró sus papeles, él no tiene esa edad no mames él es del año 1966 66 ok saque la cuenta nomás y ya listo socorro, yo digo que su mamá quiso decir que usted era el más inteligente que todos, pero la cucaracha todo transversa para que se oiga mal lo que dicen las personas, mira ahí va mi mamá en alguna ocasión dijo y eso está comprobado dice de todos los hijos que tengo este es el hijo que nunca me ha causado problemas, hablando de mi este es el hijo que más me ha tendido la mano el que más me ha cuidado el que nunca me ha causado problemas él yo puedo estar tranquila con él sé que no anda tomando sé que no anda en las cantinas sé que no anda en pleitos los que me preocupan no voy a decir los nombres eso sí eso sí lo dijo mi mamá que yo era el único que no le causaba problemas a ella ok ok así con eso le digo todo si no quiere creer créelo me da lo mismo no importa que crean o no yo simplemente estoy tranquilo con mi conciencia es tranquilo dice algo más el enano le tiene envidia se notó desde que llegó a su casa sí cómo no él chingándole como burro y yo tranquilo como Camilo él matándose como pendejo y yo relajado yo como muy tranquilo yo serenito morenito dice el hijo de la chingada que me llevaba a tragar todos los días cuando se iba a las seis y media de la mañana y llegaba a las siete de la noche donde yo le voy a estar esperando todo el día para comer no mames no mames wey mentiroso no mames pendejo te ibas a las seis de la mañana hasta el sábado yo te iba a esperar hasta las siete de la noche para comer estás bien pendejo estás bien wey muchos de ustedes me vieron yendo a comer con mi hijo muchos de ustedes me vieron comiendo con Mari muchos de ustedes ¿qué? él pagaba la comida por lo sé o cómo pendejo de veras y le creen sus ratas ah no mames no crean a mí crean a mí ahora quieren que lo apoyen para comprar carros ándele y después le fará dinero según él créanle ya empezó ya empezó a meterle la cista ya verán ya verán les va a sacar calabanza y luego la va a meter a la chica de su madre acuérdense acuérdense y lo hice conmigo cuando saqué un carro del año que me voy a dar con ustedes no pendejo son mineradas son ricas Marielena aquí hay un rancho dice yo nunca lo vi dice que tiene un rancho que sabe que está haciendo casas y que sabe que díganle díganle que lo muestre dice yo no le creo a mi madre a Ocomo es dispongo que tengo curioso no no me creo a mi madre no soy volonita chiquita para que me reconozcas Paloma Rodríguez dice Vivi y licencias y más bien atando a cabo usted imaginas quien va a salir en un en vivo diciendo de las nueces ya no tiene nada que decir ya no tiene nada que decir el pendejo pinche rata pinche ratero pinche pocos huevos pinche visógeno porque es tiene tres tiene su récord en Nueva York tres años de mandatorio para que fuera prepararse sobre violencia doméstica el putito en Nueva York ok también tiene escúcheme bien también tiene rata inmunda ratero pocos huevos sin palabras sin dignidad delincuente abusador difamador tramposo poco se hace la víctima pendejo quien te va a creer eso todo el momento que tu lo regas yo no este mensaje está en espera de la decisión Dasha saca en cara unas nueces de mierda imagínate unas putas nueces que se encontró juntando juntando la yarda ya de los hogares que con una tribla recoge la gente trasplase ya unas fuentes nueces neta vato llegó llegó al tope el pendejo paga la tarjeta de crédito wey te chingaste wey la sobregidaste wey paga la tarjeta de crédito con sus intereses cobran el 21 por el ciento wey cada pago que no pagas wey se va un chingo hacia arriba wey si pagas el pago mínimo te llevas más de 15 años para acabar de pagar wey seas pendejo pero como este gallo es gallo la pagó el chingazo pero yo te voy a desinteres a ti 21 por ciento mensualmente haz la cuenta cuánto debes ya ya llevas dos meses que hemos pagado nada paga wey paga el pendejo el pago de la camioneta el pago del talomo 421 ya llevas tres meses dos pagos que no has pagado ya está generando intereses 421 es el pago de palomo que desearon a la troca encima eso lo pagué yo wey ok malos intereses eh hay malos intereses de esa camioneta de ese cargo ok paga wey no mames viste rata de mierda ratero eres un rata un bueno para nada no sirves wey deja de estar engañando víctimas wey eres una calabaza eres mierda eres un un alcohólico un drogadicto un hígado un hígado podido un estómago un estómago reventado wey no mames el anillo perforado wey ya no mames lo único que puedes tener sano son las orejas a lo mejor porque los chicos te los reventó una berenjena grande wey ahí la estás midiendo estás chingona te gusta el tamaño grande por eso le preguntaste a tu compañera trabajo como la tenías te interesaba el tamaño pinche joto de mierda pinche joto maricón dice atando cabos te imaginas que va a salir un en vivo diciendo que las nueces es taja saca en cara unas nueces de mierda así es que no tiene más se quedó como pendejo lily cat dice crean en mi no dice crean en mi todo inventa dice atando cabos todo inventa dice ese perro ese pendejo de donde va a prestar esa lana ese muerto de hambre a que le presto lana a mi si es un muerto de hambre que se venga aquí acá aquí aquí le entierro yo la nieve elizabeth don pifas trabaja con el cerebro y tu padrote con el lomo como burro aunque te duele exactamente está tocado algo más está bien que se leo compre ya veremos cuando se den de topes en la pared por burros exactamente no mira las personas que confían en él agárrenlo lléveselo a la agencia y montelo en un carro mejor que yo lo monté ok y firme tú María Elena que presumes que opata que presumes de bueno órale llévatelo eh porque estás ahí dando gracias por apoyar el canal de verdad bueno apóyalo con un carro llévalo a la agencia y sacarle un carro a su gusto a lo mejor quiere un hemorjín el vato eh mútenlo bien mámenle bien las pelotas jajajaja y súbanlo en un corvette o en un camaro eh y chúpenle las pelotas de pasada eh y firme en allí pongan su guayota a ver como le va a pagar eh porque él nunca te va a decir que no te va a pagar, él te va a decir que sí paga y te va a dar unos pagos bien después va a empezar a chingarte que no, que mucho pinche carro, que mucho pinche dinero, que yo no quería ese carro que yo la verdad ni siquiera lo quería, hijo de la chingada, tú fuiste el que escogiste la troca güey te dije, te acuerdas que te dije pendejo, una troquita de trabajo usada o nueva, no, de una vez nueva de una vez nueva hijo de la chingada, hocico podrido de mierda y dice que fui yo el culpable, chingada, vale, algo más está bien que se lo compren, dice, ya veremos Elizabeth Don Pivas trabaja así como se ve lo exactamente, Lili Carl, que se venga aquí, dice, aquí le dejen al tierra los miembros dice, crean en mí, todo vea, todo inventa, ese pendejo, de dónde va a explotar esa lana, ese muerto de hambre ¿a quién le va a pasar la lana? Lili Carl, no entiendo esa lana, que anda pidiendo cooperachas ya, ya chingó, ya lo va a chingar, ya va a empezar a chingarlas, y denle, denle de mil dólares cada uno, préstele pues la chinga, entonces le va a meter un pinche carro, comprar un carro, dice, comprarte, pide, 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 pide y no que, no que te mirabas de mis a él güey, no que tú no pedías pendejo, ¿eh? no que no, por eso tenías envidia güey, porque a él le daban y a ti no güey, por eso, por eso agarró rabia conmigo también, porque yo daba donaciones a Vanessa, y daba donaciones a Silvia, y te ayudan, donas, te reto, te reto, a que dones 10.000 dólares, pura envidia, muerto de hambre, es lo que él deseaba, 10.000 dólares, por eso pedía, reto de 10.000 dólares ¿no? algo más, te voy a creer, hasta que dones, yo me he ido a chingar a tu madre no lo cago, Maru, le va a prestar, oh, que, jajaja, dice, oh, algo más, a tal no cabos, Maru le va a prestar ya ven, ¿qué dijo Maru? que sí, lo deportan, lo manda a traer a otra vez, pues pobre de él ahorita está un vato, que entró por segunda vez y lo apañaron, le dieron 5 años, está preso 5 años por intentar entrar a otra vez, por acá, ¿ok? una vez que quede fichado, se chingó mira, no seas mentiroso, Maru, cuando te pidieron que le firmaras por un carro, no me quisiste firmar por un pinche carro de lote, no de agencia de lote, como un carro cucaracha como que tú tenías o tienes, ¿ok? tiene un pinche carro de esos virus, de esas chingadejas, de esas pendejadas que se quedan tiradas en mi quiera, ¿sí? ¿entiendes? ¿qué te vas a, qué le vas a dar? ¿por qué? pues llévatelo para que junia, llévate para esa chingadera, ¿eh? aquí no queremos chingadera que manche Texas, ¿eh? algo más, a tal no cabos, dice, Maru le va a prestar si ya, ¿qué le va a prestar? ¿verdad que dijo Maru que el deportado nos mandaba a traer qué? lo vamos a ir perdiendo, hombre, Lili cara, tanto cabos, dice, no crean en mí, dice, Carlos Chávez ahora qué trama, don Pibas, no, yo no traigo nada, ya todo está cocinado Socorro Flores, dice que lo llevó los 365 días del año a comer, hijo de su pinche madre ¿ustedes creyeron que son como, como cuántos dijo, como 50 mil hijos? oiga, ¿y estos morregas le creyeron? ¿le creyeron? ¿neta le creyeron? o sea, ni él se lo creó yo me iba por México, tardaba una semana, dos semanas y aquí, él se iba a trabajar a las 6 de la mañana, 6 y media y llegaba a las 7 o sea, yo tenía que esperar hasta que él llegara, neta, yo hablo con la evidencia palpable, él habla de los pendejos él habla de los pendejos, ¿ven cómo está el pendejo? ¿ven cómo el alcohol se lo ha chingado? ¡socorro! ¡socorro! ¡socorro, ríete! pero después una carita bien que me diga enana, te vamos a mandar un kilo de nueces para que te la refundan por el damnillo que él acabó, que te encantan puerco, exactamente Nube Marú, cómprale el carrito al vividor, cómpraselo, si no lo llevó cuando lo tenía allá, allá lo corrió no crean en mí, crean en Benny, atando cabos, dice, solamente sus puercas le creen exactamente las que ya tienen tiempo y saben que es mentiroso y no cumple ya las nuevas solo aplauden como pendejas, lavadas del cerebro, exactamente esas son sus víctimas, las nuevas, Marilena no le da animales, a Marilena tampoco no le da animales, no, ya lo conocen y se le da por pendejas Nube, dice, nombre, don Primo, va a aparecer el chofer de alguien si trae un corredo Rosita, ahora el pide, pide es otro, exactamente, pide, pide, y pide, y pide, ten vergüenza maldito que no eres un para trabajar, no eres justo, que no eres justo, no te alcanza ya para pagar a los machos porque los machos te van a cobrar, güey, porque tú chingas, tú estás muy feo, güey tú tienes que pagar una buena sala para que te hagan el favor, pendejo Johnny, porque no, 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 yo estoy maldito, un maldito, qué chica sigue, no te me pongo porque te mando la chica él me dice, Nube, el que puede, puede, yo tan, 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 tan estoy aquí, acostada y ganando dinero, ja, ja, ja bien relax, esto mero nube, así se trabaja con el cerebro, son intelectuales atando cabos, algo más, esa ruca no es más mensa porque no puede pero, 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 pero está bien que le dé ella se lo merece a él, ja, 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 ja ya puedo cuidar vacas, dice que tiene caballos también, llévatelo para allá dale, dale que habilidad, dale las llaves de tu casa, como le dije, ya vivió de mi casa, déjate tú lejos y déjale solo en tu casa dale, a ver que va a ser bien pedo el hijo de la chingada mirándose en tu casa el único carro que el puerco tendrá, será el carro y Andrés y su el único carro que tendrá los carros y Andrés y su minifalda está corrobado tiene la mano así tiene la mano chueca así apunta así apunta con la mano chueca aquí le voy a dar la postura mirá como apunta mirá como apunta con la mano mirá como apunta con la mano y me lo mandaron ya lo voy a borrar porque estás contaminando mi aparato pendejo tú no mereces nada mirá como apunta con la mano chueca ya lo voy a borrar 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 dice Rosito dice guardalo dice nube pero eso es lo que le gusta a esa mujer pues que con su pan se lo coma se lo coma pan hecho piedra sí no sabe hacer pan puro pedo no la crean no sabe hacer pan es mentira no sabe hacer pan no se lava las manos es un puerco yo todos los días tenía que estar tirando dos pedazos los aventaba y yo oía pan como piedra que caía no se crea no sabe hacer pan por eso no puso una panadería porque no sabe que pendejo dice sacaba ahí ejemplos de panadería y dice hay buenas panaderías en Google pero él no sabe animales conoce las piezas y eso porque él trabajó en la panadería a limpiar el piso a limpiar las hojas quizá lavar los hornos pero hacer pan no sabe no sabe animales es igual panadería que se lo chingó él sabe el pan panadero sí sabe hacer cuchicuchi con él ahí le enseñó a hacer pan pancito 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 el panadero le enseñó le enseñó cómo se siente el panadero le enseñó a hacer los churros porque él tiene una churrera el panadero el panadero le enseñó a hacer churros porque él tiene una churrera el anillo es el churrera él tiene la churrera ponga la churrera ponga la churrera quivo, quivo el único carro que podrá comprar y registrar es el carrito plástico del lado y cuidado que ni alcanza eso rata eso le parece orgullo sí fincha orgullo de mierda él sabe ser tiene sabe ser churros Rosita pero como presume sus trapos sí mi bella chico chico dice hermano eres la burla de don Pivo sí él tiene el lingo su chico madre él tiene la churrera el panadero lo enseñó a hacer churros la verdad es que ya tiene el anillo la churrera a ver a ver hermano espera un poquito espera un poquito ajá con las manos haciendo el pan ¿ya bien? ya vamos hermano junto como hace el pan con las pinches manos con tierra en las uñas no manches no manches qué madre qué mamá ya no se se rían de las camisetas del torcido que no ven que es de lo único quien puede resumir exactamente ¿dónde vivió si nosotros siempre vivíamos como usted lo llevaba a comer exactamente yo lo llevaba a comer Virgi el desgraciado y le llevaba a comer a otras partes la gente que está ahí que es idiota es la única que le cree eso al enano sí yo lo llevaba al hijo de la chica en mi troca pendejo por cierto todos esos directos los borré porque de volada no le mande video no le mande video y dice no los borren el huevo no me importa chuchín atando que pinche huevona salió la pelona no cocinar sabe no sabe cocinar y la comida que cocinaba valía por pura madre yo la tenía que tirar la dejaba por días yo lo iba la piba cómese la comida y dije no ni madre no equivoco esa chica la piba dice sí sí la piba por pura madre la piba hay tal queso las rajas con queso pues hay que chinga hay que no piba el chile mañana chinga no chinga chinga pinche huevona dice la enana dice Indy hola mi hermoso dice a saber si vosoté un excelente día no crean a mí dice gracias dice a ver a estas alturas todavía no sabemos para qué madre sirve la pelona no sé para nada esa Indy excelente tarde dice dice el panadero le mostró las bodas de la pelona musicalmente y ya se lee en su ciudad el pañal no te preocupes no tengo pañal no te preocupes cuédate que la pinche mía de aquella no va de mierda borracho la pinche mía de aquella parece gusanos desgraciados me escondiera por ser como yo música 20, 20, chingas de madre dice Indy María Huerta, no me pide pero el hermano dijo que usted y su niño se devoraban el pan que hacía así muy seguro, a mi hijo le gusta el pan entonces terminó ese pan que traíamos del abuelo y yo compraba y algo él trajo como uno beso o dos veces nomás coma 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 ese güey solo sabe chupar y amar ya tiene la ave de chupón palombros no puede con sus manitas de tiranos manitas de tiranos malombros no puede con sus manos tiranosauro Tiranosaurio No crean Dice Esa enana solo sirve para Sentarse frente a un Micrófono y ladrar Como la perra que es Exactamente, es un perro faldero Que le crea Al que no lo conozca Es un perro faldero Es un perro faldero Aquí alguien me vino por su vida Hace rato que tenía mil viendas Mentira Me mandaron un mensaje Que no le creía a esa rata No sé que rata, no me acuerdo La rata que dijo que tenía mil No me importa si tiene mil o dos mil Pero tenía doscientos setenta y nueve Ya chico A su madre Es que ya lo cerradó Ya lo va a morir Porque está repitiendo lo mismo Y ahorita es lo único que sacó nueces Ahora que va a hacer, va a repetir otra vez No tiene nada ¿Qué dijo? Se fue a concentrarme de mentiras Yo sí tengo mucho material Por partir de su madre Yo tengo más todavía Cosas que me contó Tengo más Pero poco un poquito lo voy a ir despedorando Socorro flores Esa cleopata como habla de usted La cleopata que me dice Pero feo De tanto cabos También es la que más está cuidándolo Cuando se emborracha Ese enano, la cleopata es la que cuida al enano cuando se emborracha Ah cabrón Yo la creía más inteligente A poco se va a estar desvelando Yo no me desvelaba A mí muchos testigos me hablaban Yo estaba dormido cuando me despertaba Yo no voy a ser pendejo Don Pirma Una vez viene Mejor lo escondete y quiere entender Bueno cuando llegó la policía Don Pirma Yo no contestaba Vin Vin Chingue Chingue Ah cabrón Que la policía llegó afuera Salía afuera A defenderle al policía Coche Se lo llevara Le dice ¿Saben qué? La chica No es de aquí No sé cómo se me quedó aquí en casa Sáquelo Chica de su madre Se va preso el güey ¿Eh? Porque está Embriagándose en una propiedad privada Que no es de él ¿Cómo no lo mandé Chica en su madre el bote una vez? Ahí se lo anda Porque ya estuviera Ya estuviera En su En su Muy de rancho Allá Atragando polvos Desgraciados Dos ocasiones Que él Torcido Hizo pan Yo miré Cuando el señor Lo tiró A la basura Se miró A la basura En todas ocasiones Se lo tiró Sonaba como pierna ¿No ves que él Otro día Casi sale En tanga La torcida Ahí andaba Enseñándoles A sus Frutillas Como Como su Como ¿Cómo dan Sus chuperevas? ¿Sabes qué? Ya me dolió la panza Ya me quité Ya me desestresé Ya me Ya Estaba triste Por lo que Lo que viene Para este Wey Vamos a pasar Por un trance Medio Medio Muy fuerte Para este Wey Ok Y la verdad Este Queríamos Dezarle Buenas noticias Que las cosas No se van a quedar Quietas Ok Es todo Es todo lo que Quería decirles Pero Ya hoy Pasó bien No creer Dice Espreso ¿Cómo estás Espreso? ¿Dónde estás Espreso? Que no la veo Dice Espreso Pasó A saludarlo Gracias Espreso Saludos ¿Cómo está usted? Casi Sale Con tanga Así Dice El enano Dice Que a usted Le tiene Envidia ¿Por qué? ¿A mí me dique? ¿Hello? ¿Hello? ¿Cómo? 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 ¿Dice ¿Qué? El enano Dice Que a usted Le tiene Envidia ¿Por qué? Le dan likes Yo ni siquiera Pongo atención A los likes Yo pido Los likes Ni pongo atención Cuando los tengo No creer Es un perro De pueblo Chaparra Placa Banzona La higiena De Lumbrices No El vato Ya tiene El hígado Inflamado Eso Él no lo puede Negar Tiene Tarde Por tanto El hígado Están reportando Fíjense Cómo son No me tendrán Coraje No soportan Están reportando El canal Están reportando El canal YouTube No les hagas caso Pura empilla ¿Qué te das cuenta YouTube? YouTube Ten cuidado YouTube Checa bien Lo que están reportando No nomás cortes Están reportando El canal Quisiera Encerrarlo Pero tengo otro Y luego tengo otro Y luego tengo otro El hígado En el canal Voy a hablar Con más palabras Si esto Está bien Créeme Mene Dice Le vamos Créeme Mene Asco La torcida ¿Sí? No mexicanita Quivo Quivo Señores Por favor No le tenga Lástima A ese torcido Habla Horrible No se preocupe Azadez No se preocupe Usted tranquila ¿Ok? Yo ching ya está De chillona ¿La nana ¿Dónde está de chillona? ¿Ya está saliendo Chillando? ¿Eh? No chille Esa lágrima La vamos a ocupar No estás tirando Todavía Espérate 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 Ups Creo les dolió Lo de ayer Está dolido ¿Quieren parar el video? ¿Quieren cortarlo? Ya Aquí está Está El luz Mira Mírala Ahí está Ahí está Ahí está Mírala Ahí está Mírala Está Está La lucita buena ¿Eh? Mírala Ahí está Ahí está Bien Cuando se pone en roja Es que está mal el internet O cuando se pone en narajada Es que está fallando ¿Ok? Pero está todo en verde En blanco No hay No hay No hay fallas en el internet Más sin embargo El canal Dio vuelta Así Mira No está reportando Nada Panadeja Aguanta Papu Aguanta Papu No aguanta Reporte Reporte En el canal De la morraga Eran los raros El viejiente Me está chingando Reporte En el canal Del viejiente El viejiente Hay que cerrar De su canal Ya va a ver Ya va a ver Les dijo Que él estaba Como dueño De los canales Tu madre Como la chingada Frigo Y no la chingada ¿No? Que les sirve En serio Eres tú Sabes Quien da asco Tú Enseñes Cuero Exacto La sapa La sapa La sapa Quivo Quivo No crean Dice acá No crean Dice Es Feliz Y siempre Critica A su mero Padre le mantiene todavía, si no habla de él, no tiene vista exactamente, pero ya se le ha acabado el circo se le ha acabado el circo ¿saben por qué? ¿por qué creen que ya nosotros no solemos? por lo mismo ¿qué? siguen hablando siguen hablando y ya ¿ok? nuestra vida privada nada más no va a saber, nadie nada, ¿ok? y saludos don Epifanio llegando y dejando mi like gracias, todo pasa por la... ¿dónde está mi suya visita? ah, pues las quité, ¿verdad? sí, es cierto, sí, es cierto ahí está mi, mi, mi doña Rosy, mi niña hermosa ahí está suya ¿ok? ok dice mi dando saludos doña Rosy ¡no! crean en mí esa foto ¿cuál foto? ¿cuál foto? la foto oh, sí, es lo que yo ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi no crean en mí, crean en mí vas a ver ¿ok? mira, nano güey fuera de onda yo no tengo miedo ahora lo que quiero ya te agarraste de más ya te fuiste de más mira ¿eh? y de vez que vaya el cochote voy a hacer la tab para todos los que te aprecien te adores, güey vos eres una estatua como tipo tipo Cantibla, güey y la voy a poner ahí amor en el asupador a rodillas de la cigüey bailando ya de tanto miedo de tanto miedo se está arrancando los pelos del fundín ya se acabó desde la cabeza no que no tenga miedo aguante vara usted aguante vara pendejo usted no tiene miedo miedo no hay, ¿verdad? no hay miedo, ¿verdad? bueno, eso me gusta a mí que no haga miedo ¿ok? no hay miedo nadie le va a hacer nada usted no va a pagar por sus pendejadas se lleva un libro una llave para no creer en mí as always ¿dónde está? ¿dónde está la llave? ok ok ahí está se la voy a dar un poco un poquito porque acuérdense que va a haber clones va a haber clones que van a hacerse nombres clonados ¿ok? tenedme cuidado por eso es que ah, mis manitas trindadas tampoco tienen cigüeyesita mira, aquí está aquí está esa cigüeyesita de mis manitas ¿eh? aquí está mis manitas a ver a ver ¿qué más? ¿qué más? ya, ya, ya Juanita saludos muchas gracias señor es mi padre gracias dice Doris Canarias atando cabo chanto mira, hay nombres que no puedo dar porque son quizá fíjese bien quizá aquí hay gente que está jugando con los dos bandos que está allá y está aquí aquí con una cuenta falsa y allá con la mía ¿ok? eso lo he sospechado yo solamente me lo he callado ¿ok? hay personas que aquí están hablando bien de morfio de ya y vienen aquí con por ejemplo la saborosa las sabores es una auténtica auténtica busca crea pleito ¿ok? aquí viene dice que allá dicen de mí y me hablan y yo como no le hago caso pues no va allá y dice que yo dije allá sí le hacen caso y sigue llevando más que no hace la única manera de acabar con esta laca es mandándole a la goma a todos los canales que no hay nada caso porque lleva y trae es causa buyes provoca buyes es lo que es esa señal ¿ok? en el chiquero te dicen tantos rabos será porque así las traes a esas cuerdas que dice de rabos no te sacan de su hocico ¿están a volar o están a cabos? ¿están a volar? ¿están a volar? ¿están a volar? ¿están a decepcionados? desilusionados ¿están a volar? ah me di su llavecita ahí se las quité todas porque se fue un en vivo sin llaves ¿ok? un en vivo sin llaves ¿ok? dice Edith dice acabo de llegar de Costco de Costco regresé pobre ah la jodida ¿por qué? dice Edith cocina y hogar saludos niña Muñoz el show o voy a hacer voy a cocinar algo voy a hacer un chilito en salsa verde no es salsa roja no es salsa roja no es salsa roja voy a cocinar ay pero es poquito porque nomás somos el verde voy a cocinar bien poquito algo chiquito voy a cocinar un arrozito con camarones y una salsita en salsa roja Tom Pima ¿qué le va a echar allí? no se preocupe tenemos guacamole tenemos aguacate tenemos todo eso pues voy a hacer algo rico para mi niño tortillas tenemos dos paquetes hay una tortilla bastante ok tú dicen Muñoz tu puerco está en el rancho donde perteneces yo creo que sí yo creo que sí saludos ya te gastaste todos los bien todos los dineros dice socorro flores ah mi coco flores también tiene suya visita ¿qué pasó? ah pues ahí ya 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 muchachos quisiera darle ya a ver a dos escadarias ¿qué dicen ustedes? me la recomiendo que la conoce más que yo porque la he visto aquí muy seguido ¿sí? la brunda no le hagan caso a la brunda ok la brunda esa déjela esa viene de allá ok tu puerca está en el rancho donde debe estar socorro flores hola Edith cocina hogar buen día ok bueno ya pusimos la coco allí con su llavecita ella puede estar puede estar peleando la batalla ya tengo los likes no son malos a ver oh mi kibu kibu de verdad también su llave de mi kibu kibu si es cierto a ver mi kibu kibu comente por favor no la veo por aquí a ver mi kibu kibu hermosa necesito su llave socorro porque tiene su llave kibu kibu comente por favor comente kibu kibu ok comente kibu kibu comente muchachos prepárense prepárense por el eclipse que viene viene un eclipse muy fuerte el día 8 de abril va a ser visto México va a quedar a oscuras va a pasar como a las 11 del día en muchos lugares se va a lograr ver el tanto por ciento tanto por ciento en México se va a ver un 90% para poder ver en la ciudad de Monterrey ok va a quedar oscuro se dice que por 4 minutos otros dicen que puede quedar oscuro por varios tiempos otros dicen que hasta por 72 horas prepárense con agua comida y víveres va a estar bravo yo voy a comprar bueno agua comida se dice que las redes la comunicación se va a interrumpir eso dicen yo no a mi no me crean ustedes lean por los propios ojos en google está saliendo están advirtiendo prepárense con comida con víveres con gasolina porque todo el sistema de gas puede estar se puede quedar parado las bombas no van a trabajar según seguro ok dice dice el índice ok maría carvajal hola primas y a todos a todos en el chat recién puedo entrar a saludar buenos días para todos buenos días maría carvajal venida así que prepárense el eclipse solar que viene va a estar muy pero muy espantoso ok va a estar oscuro va a estar se va a ver se va el internet el enano si se va el internet el enano no podrá pagar su renta pues ven que hace directos y directos y directos dice hace directos todo el día yo puedo yo no tengo prisa y aquí puedo estar todo el día es mi casa es mi luz es mi fe es mi fe es mi fe vendera lengua larga mitoterra eh ladrona ok estafadora engañadora misógena pedófila está acabando dice atando cabos gracias a Dios que estás fuera y tú solito los mandaste a la mierda dice tú no necesitas un minuto para seguir ahí de arrastrado como otras la Plutarca dice que es la Plutarca hola que pasa María Carvajal hola se va a ver en México Canadá y Estados Unidos si María Carvajal saludos María Núñez comida agua internet se va si lámparas linternas linternas yo voy a comprar unas linternas las baterías para cargarla en la placa se dice que muchos carros no van a prender si se cae el sistema de internet muchos carros no van a prender GPS se va a nortear será cierto o será al final del mundo no creo don Epiphanio ese día del eclipse no vaya a dejar salir a venir para ninguna parte porque los niños son muy curiosos a voltear para el cielo no lo dejen que salga a venir para afuera de su casa no ya me dijo él como él ya le dijeron en la escuela ya me dijo como lo puede ver ya sabes como lo puede ver papi te compras un lente especial para ver eso y lo puedes ver es inteligente María Carvajal saludos amiga no pero no lo voy a dejar salir María Carvajal saludos patima el enano no va poder pagar la venta anyways si porque como quiera eso no el hijo si está pidiendo para el carro al rato va a pedir para el gas ese muy muy ya está en el suelo ya está en el suelo está en el suelo está muerto se cree que está vivo por eso no quiere que yo hable dice tú calladito no calladito madre cuando tú te calles cuando tú termines yo termino cuando tú te calles no caes yo mientras sigue a tomar eh patima el enano ya no va a poder poner la venta dice anyways hola muy buenas tardes patima ve mi foto así era pan con esas fuertes manos hola foto te mandaron foto patima doris canarias atando chaitón de nuevo dice socorro flores excelente noche a mi amiga edith la cucaracha está enojada que porque me diste llave en tu canal le ardió a la vieja quien es quien es quien es seguro a quien le ardió a quien le ardió a chinga yo quiero llave que yo quiero en mi canal en mi canal yo mando yo le doy llave a quien yo quiera vamos no les hagas caso chicas ese puerco ya está en su caso no solo en lo legal también en el caso de las carnitas ya está en el caso socorro flores a mi se me hace edir que la vieja quiere que le des también llave por vida jajaja vamos a seguir que vieja no no menciona esa chingadera dice Doris Canarias Don Viva dice oye Doris Canarias Don Viva te va da llave mija me recomiendan a Doris Canarias a ver vamos a dar la llave a Doris Canarias chin chin si estoy aquí desde que empezó el envío vamos a darle llave a Doris Canarias a ver a ver a ver úsela bien no me la usen no me la quede porque la quede porque después yo entro a revisión y veo que que le está haciendo la llave el canal solamente defiéndanse ok María Huerta el enano no le preocupa que no funcionan los carros porque él no tiene así es lo que le preocupa que nomás trague un sándwich y un burrito y que junten el hígado para seguir caminando el ingresiado a comprar chelas él le preocupa que no haya chelas él quiere chelas él quiere chelas porque no tiene tiene la pifaria ya ahí está Doris ya le di llave Chuchín Canarias para su llave ya se la di socorro que Dios haga su cuenta su santa voluntad ese día en el ciclo el ciclo solamente él sabe lo que va a pasar es cierto le di socorro es de confianza sí, sí, sí yo sí voy a abogar por María Carvajal que le dé llave porque he visto que ella sí deja comentarios después de los efectivos a ver ¿qué va a abogar? María Carvajal dice hola a ver vamos a María Carvajal vamos María Carvajal ahí está tu llavecita acabo se van a morir se van a morir de vida aquellas ratas se van a morir de vida yo yo es que estoy buscando always para saludar pero no veo será esta otro nombre Doris Canarias socorro antes le daban cuando empezó a hablar de usted el enano tenía como ocho ochocientos personas dice bien no como ochocientos ochocientos personas bien dolor enano ya nomás te llegan hasta mil hasta mil doscientos ya la de gente se está aborriendo que siempre estén con el mismo tema oh ochocientos personas llegaron mil doscientos vistas nada más pobrecito pendejo pues es que lo va a cansar es que no tiene temas güey yo tengo temas a los desgraciados yo quiero el tiempo con este güey nomás pero bueno fíjese bien y yo no lo hago mi humilde opinión dice también María ya le hice ya me expreso te voy a dar ya me expreso expreso donde estaba es que yo le doy a las que más están aquí ok a él las que no usted apoya las que no usted ok como tanto siempre está aquí no crean en mí es always toyola ella siempre está aquí socorro hola expreso señora hermosa muy buenas tardes bienvenida al canal gracias jasmine rogui y el enano da risa cuando quiere indicarlo que se quita los lentes y voltea los ojos parece perro con rabia yo no sé si hoy no lo veo no lo veo pero muchas gracias por la que me cita sus gracias adores canales socorro por favor vayan dejando su like son gratis gracias edith si maría carvajal es de confianza gracias después socorro flores no crean en mí dice oh dios mi foto va puedes verla dice dice mi foto ya puedes verla dice aquí está su foto dice socorro flores a la vieja cucaracha se enojó porque está edith me dio llave vi en su canal de ella a poco ya quieren gobernar canales que no son también pendejos de verdad neta que les enseñaron a gobernar canales ajenos también pendejos dice maría caravajal felicidades gracias no crean en mí crean en yasmín no los no los voltea así los tiene así así me habla me habla ¿qué te estás dando de valor güey? nadie te está hablando de que tienes buenos o no tienes nadie te está preguntando si tienes miedo o no tienes nadie yo no sé por qué te estás hablando de eso discontallado dice ah eres tú always y yo buscándote always es este no crean en mene crean en mí no crean en mí crean en mene para que la mano de mi padre os dejo comentarios las que nada refutando a las mujeres deserradas que vienen a defender a su enano borracho enano borracho socorro la borrachal es lópez la borracha es lópez la borracha un día le voy a poner un video de pura mujer borracha ¿se han visto? hay un lugar un lugar donde se celebra anda bailando todas las mujeres borrachas se los voy a poner un día a rato a rato se los pongo un pedacito ¿ok? se los voy a poner un pedacito a ver si no me cobran el bebé doctor ¿cómo? pues lo quitamos el video le cortamos también ha dado la borracha slovers las borrachas slovers dice aquí dice a que se suscriban a este canal dice socorro y activen la campanita negra que está medio arriba dice para cuando esté canal esté en mi en mi vuelo les lleguen las notificaciones no crean en mí crean en venidores a robert per chompas dice y máquinas de churros él hacía churros con la churrada de él espero ser bienvenida gracias por apoyar a don si espero ser bienlinda ok maría carabajal eso todo pasa por algo socorrito saludos corazón jazmín ruegue no crean jazmín ruegue no crean en mí crean en venidores si pues según él burlándose pero así los tiene torcidos así los tiene torcidos para las que no sepan always no crean en mí crean en venidores ok expreso no en dueño gracias pero yo casi siempre estoy trabajando y no soy una administradora activa pero sí apoyando gracias para que se defienda para que no la puedan bloquear nadie socorro flores hola todo pasa por ano doña rosy muy buenas tardes bienvenida al canal gracias doña rosita aquí está doña rosy aquí no crean en mí pues mira que llevo rato rato y mira mira y decía pero dónde está ah dores canarias dice always regresa a tu nombre ah sí cuéntame tu nombre oh wey loyal yasmid invita a donde mi padre y quisiera ser como él sí que iba a invitar ese güey ese pendejo no invita a nadie espérame un poquito espérame un poquito tengo voy a hacer algo espérame un poquito espérame un poquito ok un rito vengo espérame un poquito a y no pues no 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 y o Gracias. 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 Cuide cambiarme el pañal raza. Ok. Dice aquí, María Carvajal dice, ya se me quema las damas por ver el desenlace de ver al enano con su nuevo trajecito anaranjado que le darán que es bien merecido lo tiene. Paciencia. 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 La única manera. Escúcheme bien. No, no voy a decir nada. Mejor no. Paciencia. Solo paciencia. ¿Ok? Paciencia. ¿Ve? Solamente paciencia. Vivirme. Saludas a nuestra hermosa Erika. Doña Rose, saludito, dice, no crean en mi, dice, se soltó la porcada. ¿Dónde llegó la porcada aquí? A ver. Álvaro dice, si a un niño le enseñas a mentir. Ah, sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si son mentiras. Vamos a ver si son mentiras. Ok. Vamos a ver. Y su enano si les enseña mentira a ustedes. Ok. Él les ha contado mucha mentira y ustedes le han creído todo. Les ha mentido que me ha pagado la comida 50 dólares diarios por 30 días. Hijo de su chingada madre. Yo no voy a estar esperando que llegue desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche sin comer hasta que llegue. Mentira. Mentira. Hijo de la chingada. Yo andaba en México por una semana o dos y yo comía allá. Y es mentira. Son casi 15 días. Mentira. Otra vez. Eh. Hijo de la chingada. Cuando seguimos para adentro, por allá andaba por la calle todo el día. Mentira. Otra vez. Si. Y ustedes le creen. A todos. No le van a creer a un niño. No le van a creer a un niño. Ah. Da por hecho que yo lo estoy enseñando a mentir. Ya ustedes verán. Él solito le dijo al policía. No tuve que decirle yo no al policía. Yo como sabía que lo había llevado a comer a McDonald's. Como sabía yo. Que le llevaba del carro y le dio chiquinaguis. Cuando yo lo que le compro a él es hamburguesa. O chiquin. Le compro yo el este. El machiquin. Sandwich. Eh. Como. Ahí está. Te lo dejo también. Eh. Ustedes. Tú. Álvarez. No sabes. En el pelo que está tu padrote. Es todo lo que estoy diciendo. Ok. María Carval. Ya se me. Ah. Voy a seguir leyendo acá. Ya fui a cambiar el pañal eh. Ya fui a cambiar el pañal eh. No sean. Ignorantes. Lacras. De perras. Que están acá. La persona que tiene el pañal. No va al baño. Porque tiene el pañal. Se tiene que hacer pipi en el baño. En el pañal. Idiotas veces. Esa. Si voy al baño. Porque voy. Voy a orinar. Está intentado. No. Dice. Yo. Agradezco la llave. Pero estoy. Porque me lo paso. Muy bien. Y apoyando. Al igual. Dice. Que otros canales. Dice. Que aquí. Ya saben por qué. Siempre lo sigo. Ok. Cocina y Lugar. Hoy subí. Video de una. Receta fácil. Lo veremos. Álvarez. Son. Son. A un niño. Le enseñas a mentirosas. Cómo sabes tú. Eres un mentirosa tú. Tú eres mentirosa. No hayas como. Escapar a tu lacra. Pero está más frito que. Unas pampas fritas. Ya se ve. Acá se la van a hacer. Ok. Vivi. Me. Saludas a nuestra hermosa. David. Gracias. Gracias. No. No. Decir. Lo que no quiere. En su vida. María López. No. Decir. Lo que no quiere. En su vida. Ok. Don Epi. Edith. Iremos. A ver. Gracias. Vayan. Vayan. Ya empezó a monetizar. Aplausos. Aplausos. Ya empezó a monetizar su canalito. Dice. Dores Canarias. Gracias. Gracias. María Isabel. María Isabel. ¿Qué quieres? Ja ja ja. Ahora sí me hizo reír. ¿Con qué? ¿Con qué me hizo reír? Ya ni me acuerdo del chiste que dije. Oh. Qué bien para caminarme pa allá. Ja ja ja. María Isabel. Saludos. María Isabel. Mamita. ¿Cómo estás? ¿Qué es María Isabel? No la conozco. Excelente tarde. María Isabel. ¿A quién ha venido? Sí. Dice. Bienvenida. Dice. Bienvenida. Expreso. Claro que sí. Le saludó a mi hermanita. Gracias. María. Isabel. Saludos. Dice. María. María López. No todo el tiempo anduvo en México. No. No todo el tiempo. Pero él sí dice que en los 365 días pagó 50 horas. ¿Eh? ¿Verdad que sí? No todo el tiempo. Yo dije que iba por dos semanas. Mientras medio iba. ¿Vale? Así que. ¿Cómo lo haces para creerle a él María López? No seas tan despota. No seas tan imbécil. ¿Tú le crees que los 365 días? Puta madre. ¿Yo no pagué nada? No mames. Pinche mentirosa igual que ella. No seas mentirosa tú. Creyendo en una pinche mentira. Va. Y sáquela. Sáquela. Claro que eso es una mentira. Dice. ¿Cómo usted iba a permitir que un borracho lo mantenga? Exactamente. Doña Rosy. Es mentira. ¿Cómo va a mantener? Saquen las cuentas nomas. Créan. Dice Chumpalover. Dice. Chupa lovers. Chupa. Chupa lo lovers. Chupa. Chupa. Chua lovers. Ch pega lovers. No. Los chelas lovers. Chelas lovers. Chelas Lovers. y él solo se cree lo que dice el güey, el maje, no, ¿qué se va a creer? María, el enano de tanto pedillo, pedito, alusiona, muy feo, por eso habla tantas cosas que no son verdad, por eso estoy diciendo, yo les doy puntos claves para desmentir lo que es un mentiroso, como los 365, los 30 días del mes, ok, cuando el hijo de perra se iba de aquí a las seis y media de la mañana y llegaba a las siete de la noche, se iba a esperar todo el día hasta que llegara para comer, viejo pendejo, cuando yo cocinaba aquí para mi hijo, dijo el enano que compró 100 dólares de comida mandado y usted se comió la mitad cuando yo compraba mandado, el hijo de la chica salía a ayudarme a meterlo, yo llegaba con la pichitroca llena yo no me gusta decir que se lo tragaba, ¿saben por qué? porque Dios castiga, que le ha ponido aprovechado nomás y ya, yo no voy a dejarle ganas lo que se tragaba, no, no, él sí porque él trae su perro, por eso se va la miseria dice, socorro a todos las que están aquí al hambre, gracias por venir a dar sus vistas porque también cuenta sí, también cuenta, también cuenta, dice también cuenta, a ver, dice Mari López, Mari López pendeja, esa vez que según se le perdió la supuesta mochila, al puerco, Don Pijos estaba en México, si no sabes, no largas exactamente, esa puta mochila yo ni siquiera sé cómo es yo estaba en México, el pendejo me habló, para hacer el teatro, para acosar, intimidar a la muchacha la maleta la tiene él, que no ve todas las putas cachuchas, las colgó para atrás cuando dijo que todas sus cachuchas se las había robado y después resulta que las cuelga todas en la puta pared de su casa, dice, mi apartamento no mames ni el pasaporte perdió, todo tiene el güey yo le dije a él, no sea así, yo le dije a él, no sea así, usted tiene la maleta, no sea mala onda no, 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 usted tiene la maleta, ni quien se roba nada y se quedó callado el güey, él tiene la maleta que no sea un pendejo, o la maleta que le bajaron, cuando yo lo confronté se quedó callado el güey, así es todo para apoyar a la causa, porque no ese puede permitir semejantes engendros en las redes exactamente Don Pima, no hombre, sácate mi gente ahorita me llegó hoy no es cierto mándenle a esta la goma, mándenlo a este ya, ya lo mandaron, ya lo mandaron ya lo mandaron ya lo mandaron, ya lo mandaron a ver, perdió la mochila por pendejo qué más le regaló fue sus juguetes de dos cabezas no perdió nada de mochila no la perdió pura mentira, por favor, déjenme un like todos, bienvenidos al canal gracias por el apoyo de todos ustedes por favor, regálenos un like gracias mi coco María Isabel, vengo de Concilio oh, ok María Isabel, bienvenida, ok gracias chula hay una María López allí que puede confundirme, ok hola María Isabel, bienvenida muy buenas tardes buenas tardes Doris Canales Doris Baño y claro está que de saberlo antes ya hubiera usted actuado que ya hace tiempo de lo del hospital sí, exactamente de verlo como lo iba a tener viviendo ahí eso es de locos pensarlo no, mire el niño guardó su su distancia no me percaté ¿sabe lo que hubiera hecho? no hubiera corrido hubiera llamado nomás la ley y que se hubiera llegado de aquí eso es de nomás yo le iba a meter un le iba a meter una buena sacadilla para hacer justicia hay que hacer justicia 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 es lo que va a pedir este gallo por venir le voy a pedir a la ley haga su trabajo haga su trabajo ok no debe haber gente de este tipo sueltos el pifinal y claro está que de saberlo sí sí dos vivas ya le clonaron su cuenta ya agarre el link y lo podrán denunciar sí y le darán la cuenta original que abrió esa cuenta exactamente no se preocupe yo me voy a quedar ahorita maría carajal ambos la invitaban dice viejas locas además todo lo que consumía gratis en la casa de tu pifas eso porque no lo había hecho ok ok a ver vamos a ver espérate un poquito 3 ok vamos a ver qué pasó ok anda muerto si hable verdad anda muerto si hable verdad ay 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 dice algo más él solo se fue enojado porque le pidió la camioneta imagínense que se la hubiera llevado yo le dije claramente cuando se largue váyase y deje la camioneta allí y píntese de colores cuando llegue no quede encontrarlo en mi casa así fue que yo le dije al sinvergüenza ok que no diga que él me dejó la camioneta yo le dije que la dejara y se pintara de colores que cuando yo llegara a mi casa no quede encontrarlo aquí eh algo más él solo se fue enojado porque le pidió la camioneta si imagínense se le hubiera llevado no hombre dale mi mano Adriana y Montoya tiene mucho tiempo con nosotros y no tiene una llave en ningún canal de usted dele una chuchín no le he visto casi yo a Adriana y Montoya aquí muy poco la he visto pero vamos a darle una llavecita ok vamos a darle una llavecita a Adriana y Montoya aquí tened cuidado con las llaves porque hay gente mucha que va a venir colorando aquí ok o yo o yo o yo ok ok dice don Epi Adriana y Montoya tiene lo que gracias algo más él solo se fue enojado ok además usó la camioneta para llevar sus cuatro trapos sucios el enano socorro puras ignorantes son pura gente ignorante no que tienen allá ese enano si ellos vieron todo lo que pasó en la casa de usted don Epifanio que no se hagan pendejas todas esa gente por apoyar a ese enano mira socorro ella sabe Cleopatra y la otra enanita saben saben que yo tengo la razón saben que se hagan pendejas es una cosa ella sabe que yo tengo la razón que les gusta el pinche el sangaloteo el relajo es otro rollo pero con eso me demuestran a mí que no son inteligentes porque una persona inteligente no está con un abusador de niños ni un maltratador de mujeres ni un misógeno ni un borracho de mierda y droga no estuvieron ahí eso me da tener a mí oh pero estamos aquí porque necesita ayuda no necesita si necesita ayuda en lugar de darle cuenta que siga cagando el palo mándelo a un centro de rehabilitación eso es ayudarlo es como yo le decía ya no tomes se está dañando yo lo miraba bien marreado yo lo conozco bien cobarde miren todo eso que dice que yo que los que los puro pedo si hubiera persona como llora llora como un pendejo de verdad si quiere hacer la prueba díganle que venga y vamos a grabar y aquí se los hago llorar aquí se los hago llorar yo lo conozco yo lo conozco más que todos ustedes ok porque yo no estuve aquí bajo mis techos 18 meses no 10 días porque se iba nomás en las tardes y en las mañanas y domingos gracias Adriana y Montoya gracias ya la mira ok Adriana ya te ves mucho mejor así amiga gracias ok bueno creo que ya me voy a ir muchachos porque voy a preparar algo antes que mi niño llegue porque es tiempo de preparar comida ok voy a preparar la comidita me queda una hora precisamente exactamente una hora y veinte minutos en veinte media hora yo hago la comidita ok fíjense mucho también estoy lavando un estoy yo lavando unas una lavadora de ropa ok y nos vamos a cocinar algo rico para mí y para mi niño ok que vamos a hacer algo rico yo sé que híjole la comida cuando se guisa mucho somos nomás dos por eso muchas veces damos por sentado ir a comer por allá por favor pero voy a preparar algo ok ok cuídense mucho mi gente bonita los quiero mucho pórtense bien aquí no ha pasado nada el enano el enano dijo el otro día que se viste así porque él tiene presencia ah y su si supiera esas esas marcas la demandaría por ponerse más bien por ponerse su ropa ¿no? ¿tiene personalidad? ¿tiene personalidad ese güey? ¿no? no lo han visto de cerca me estoy quedando calo ¿verdad? me estoy quedando pelón chingada madre yo no tengo pelo y tengo 64 años según él ¿en serio? bueno una enana lo conoce bien que está feo lo conoce en persona pero las otras ¿en serio? ¿creen que tiene personalidad? ¿verdad? no me cansen risa que ya ya me cansé de reírme hombre ¿en serio? ¿creen que tiene personalidad? estoy bien calmo y era ¡ah su madre! ¡ay güey! ¿en serio? mira lo malo que hace acá esta rata el club ¡ay no tiene nada más que hacer! me reí mucho como le quitan en mi casa dice como lo quitan en mi casa dice me reí mucho como lo quitan en mi casa porque eso no tiene piojos se lee patinan en el coco la lista por eso no tiene piojos ¿no pierdas piojos tengo piojos? kibu kibu ¡ah está mi kibu kibu! ¿no tienes mi ya me cita? ¡ah! ya me he ido ya me he ido ya me cita te tardaste kibu kibu ¡ah! ahí está ahí está kibu kibu ¿ok? dice Kili mejor haga esos videos cocinando algo más si hace vlogs le puede ir mejor en vistas algo más yo no me gustan los vlogs lo puedo hacer claro que lo puedo hacer pero no me gusta que hace mis vlogs la verdad algo más pobre y dulce son los polvitos que lo hacen alucinado ¿sí verdad? ¡sí! que tiene personalidad ¿cómo la ven? ve a tres mentiroso lo que le sigue nada más alboroto alabar todo ya vas a ver ya vas a ver tú tranquila cuando pase lo contrario de lo que tú dices te caes el pico y te vas a ver en qué carácter te vas allá con tus chicaneras allá a ver si hay hay dos vivos que te voy coliando por ahí vivitas ok 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 don vivas es pura envidia lo que le tiene yo sé que sí adiós de montoya sí gracias don vivas aquí 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 me socorro ese enano que va a andar teniendo personalidad tiene personalidad camina como pingüino hijo de la chingada mira así camina mira 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 bueno yo estoy yo estoy culo para la de él camina mira 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 el culo parece pingüino hijo de la chingada madre parece pingüino en Alaska parece pingüino en Alaska el güey parece pingüino en Alaska hijo de la chingada madre ay 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 ya 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 cámate ay don así parece pingüino en Alaska pero si así así cabrón así mire voy por esta madre acá camina hacia mire bien eh mire bien mire 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 parece pingüino en Alaska hijo de la chingada parece pingüino en Alaska mire mire es verdad así camina así así camina no no tiene culo tiene culo sumido eh parece que camina nada así como si le picara el culo lo sume hacia adelante si pues le digo si le digo parece jaja camina bien jajaja jajaja camina así jajaja 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 no me voy a infartar, caminan como un liquilecte ay dios mio santo ahí va otra vez, sin que se vayas otra vez y Pinocho estaba diciendo al patas miedas don Epivane que le dijeran al patas miedas que porque él había sabido que Pinocho estaba en la cárcel, Pinocho no estaba en la cárcel que la que supiera de él que le dijeran si era cierto que Pinocho estaba en la cárcel Pinocho estaba en la cárcel esta pendejo y a ver, ya suena pesadilla ese desgraciado parece que le lleva para allá parece que lleva para allá es él y se atreve a decir que tiene presencia o Porter, imagínese que pinche Porter tiene yo aguanté la resa y se me caí y se me caí dice Ale Oh mi Ale no tiene llave o Pinocho tiene que ver si llave ahí está ok ok ahí está dice pinche Nala lo dejaron ya lo perdimos ¿a quién perdieron? ¿a lo enano? pues ya está perdido desde cuando pues está bien agujerado de la viseta ya tiene mueble que la viseta ya le sirve de mueble es un escape de dicen ya lo perdimos Silvio Lamiceto decía el enano que como tiene las manos torcidas que se había caído de un burro y se le quebraron las manos mentirosas él nació todo torcido le dice la culpa al pobre burro ahora sí pobre burro como no habla ahora sí Marisol y tú muy amargada aquí anda aquí anda la chica la puerca aquí anda la puerca la puerca la puerca la puerca a su a su o dice que por qué me robamos a la altura de él no 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 a la ananura de él que es la altura tú amargada no puedes esa Griselda moda dice Gacelita dice el ridículo señor ya está grande compórtese sí sí ya no hayas que hacer verdad Griselda ya no te queda más que decir ya ya me chigue a tu macho ya ya me chigue a tu enana pues todo se va a chigue lo mismo y el ridículo dice como tonto así no tú es la neta Norma Garza ya quedó loco sí está bien loco el wey es una chica de droga Marisol pierde credibilidad con esos payasados que 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 eh ay Marisol ve a la credibilidad mira quítame la credibilidad mírase a él ok le da coraje que le invito bien verdad eso le da coraje o más bien María por favor si no te aguanta fuera exactamente que Marisol de que nada María Méndez ya nos hizo reír dice el enano atolomado Marisol si la enana no respeta porque acá lo vamos a respetar exactamente le vamos a dar duro el hijo de la chica también claro que sí y fíjese yo no me meto con su familia si se dan cuenta se dan cuenta que yo no me meto con su familia se dan cuenta que yo no uso sus niños no uso sus hijos yo a él a él 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 se dan cuenta así se fue la derecha así se trolea ese es el problema hijo de la chica no se ande hablando de niños inocentes no ande usando de niños puto tú 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 yo solito hijo de la chica bueno no te queda mucho tiempo como quieras el tiempo que te quede vamos a dar unos unos tuyos nomás sin ser familia órame si eres tonto cobarde te de andar agarrando niños gente inocente güey que no le hace nada a usted si lo hubiera visto el día que usted le dio los papeles de la camioneta como se veía como si fuera un grudge como un pitujo de chiquito con los papeles abrazados cuando salió de ahí de la agencia oh sí sí es cierto sí dice no se cayó del burro se lo metió el burro y lo desmadró espeso todos mis canarios dice abre dice hola ni el burro lo quería lo aventó lejos ya cambió la cobija el renado no tu vanga no tu mauser la cambié porque quise cambiar el look al vivo aquí tengo muchas cobijas no creen el puerco subido del hoyo se metía el palo el palo por eso camina así el nano de mierda tiene la mano así tiene la mano está chueco así parece que lo metieron aún tiene manos de 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 si saben como se cocinen las iguanas para quitarle la piel negra hay un jugón una hornilla donde hay muchas brasas y la meten para que se desbloque la piel y queda toda la mano tiene tiene manos de iguanas los que son miguereros saben a lo que me refiero él no es el que trae el pañal donde pifan espérese espérese no lo borre no pero me divertí y no pues que no socorro dice espérese no dice no si el que socorro dice eso si es troleo si esto es troleo esto es troleo no meterse con familia inocente él lo trolea él chatajea él difama él hostiga a gente inocente él utiliza gente inocente para desarrollar no ese es troleo este es troleo tu yo solito pendejo yo emite todo lo que quieras yo te chingo si a mi tardos vamos yo te chingo pinche nalgas de bailero pinche nalgas de burro de planchar oiga los burros de planchar no tienen nalgas pues él tampoco pinche nalgas de vibra don pipa la vibra no tiene nalgas pues él tampoco él además tiene el aniceto para hacer el baño y todo ven yo meto el burro la serpiente porque ellos nos ofenden pero meten gente inocente pues sí don pibas el que usa pañal es el enano acuérdense que él que a él se lo despegaron las agronas desangraron por el pedorro dice por eso usa pañal y camina así como usted dice que camina el enano que le vamo lo digo la sala ves pinche nalo tú yo solo güey por los sillitos que te quedan diviéndate un poquito tú yo solo güey ahora deja de meter familias tú usas a mi madre usas a mis hermanos usas a mis hijos usas a mi hijo hijo de la chingada tú no tienes huevos tú solo güey tú no tienes verbo eres un sicón tú yo solo aquí tengo ya cinco de tiempo mira solito han visto ustedes que me han metido a su hijo han visto ustedes que me han metido con sus hijos han visto ustedes que me han metido con sus hermanas han visto ustedes que me han metido con su madre han visto que me han metido con sus tíos no sin embargo el hijo de la chingada se vete con mi madre con mis hermanos con mis hijos con mis sobrinos con mis tíos con todos cobarde aquí no nos matemos con tus hijos aquí tú solo este es troleo hijo de la chingada este es troleo pendejo ayúdenme por favor ayúdenme contáctenme por favor a su hija a su hijo por favor a su hermano a su hermano por favor que me llame cobarde no tiene material por eso está chingando allá aquí no nos metemos con tus hijos aquí no nos metemos con tus hijos aquí dice marita la bajas gracias marie hermosa pinche enano de mierda órale güey todos solitos pendejo órale si quieres vente aquí al tú por tú aquí aquí hacemos un directo nos agarramos el debate a ver que chica quiere y si me de familias te dejo todo desmadrado porque yo tengo chingo de lengua tengo verbo para chingarte solito nos sacamos todos los tramos de sol todos órale y ponemos los dos canales que te parece nos ponemos los dos canales en vivo órale güey pendejo enano de mierda no tienes güey sin meter a nadie ni a canales pedoros he metido yo ni a canales pedoros tuyos he metido ni tus lacras ocupo nada yo nomás contigo a ti la pura de yubulato de ti güey y eso tu raza lo está viendo tus culebras tus arpías tus zamponias tus lacras tus buenos para nada lo están viendo que no estoy usando a tus hijos nos podemos vamos a contacto 9 jessica de soltura dice hola señor gracias ya chicos ah espérate 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 ven acá ven acá ok dice señor 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 usted me tiene bloqueada no aquí estás como tú me bloqueada o quitando máscaras yo lo busco yo lo busco no lo vengo pues ok dice hola jessica de soltura dice muy buenas tardes bienvenida al canal socorro flores gracias muchachas ya me volví a sentar ya valió mal iba a hacer de cocinar pero voy a cocinar claro voy a cocinar ok a lo mejor les hago un video chiquito a lo mejor les hago un video chiquito ok a lo mejor ok ustedes tranquilitas y yo tengo muchos videos que tengo que subir muchos videos que no se ha subido no se ha roto ganado ok lo buscamos allá ok pequeña traviesa hola jessy ayer estaba escuchándote pero opino nadie me ve oh allá loco ok déjame checo dice la diferencia entre Don Pifas y Jotiracho Jotiracho es que no sin que no son iguales Don Pifas es mucha pieza y el Jotiracho es un miserable pedazo de burro pelido la verdad él se mete con niños él usa gente inocente para segur darle duro yo te doy duro a ti para que te duela pinche ratero drogadicto ambustero sinvergüenza falto de respeto irrespetuoso le faltas el respeto a las mujeres abuso de los niños habla de los niños te metes con los niños pura pendeja te metes con las hermanas te metes con los difuntos yo no me meto con nadie wey tú amenazas a tu mujer con matarle a tu hermano no mames pendejo eso no es troleo eso no es troleo pedazo de mierda troleo es que hagas así así como estamos hablando que te estoy dando la madre mira pendejo pedazo de mierda basura mequetrefe abusador lacrador ratero estafador sinvergüenza miserable te haces la víctima dejes de mierda dejes de mierda que la madre tú nada wey malmóreme como hablo a mi me vale madre a mucha gente le gusta como yo hablo a mucha gente me ha dicho que le encanta mi voz y mi risa y que bueno que no te encanta a ti porque a mi los jotos no me gustan así de paso que bueno es un punto a mi favor porque yo no le hago no le hago no le hago a la carne de burro ok no le hago a la carne de burro y la carne de burro no es transparente ok que bueno María María de Díaz Carvajal saluditos María M ah mi María M también ella tiene su su obesidad María M también Gacela M también necesita su obesidad ok que critican porque yo le doy muchas llaves que les importa a esa gente no les importa es mi gente y luego el llave que yo quiero Don Escanales dice María eh dice todos esos que están hablando de los niños piensan que iban a tener gente con ellos y no sabiendo que se ganaron más odios del que ya tenían no les está yendo bien todas esas ratas que los apoyan tienen también si el vato va a agarrar la vista solita porque según me agarró a mí pero cuando se den cuenta que se está metiendo con gente inocente van a mandar a la chingada se van a cansar se van a cansar es cierto es un asco de verdad Marusa dice hola chicas voy manejando ok Marusa cuidado que ordinarios que son los regos pequeña que asco todos los que hablan de los niños que poco la verdad si exacto mija es la neta se pasa hablan mete a los niños habla de todos los niños sexualiza a los niños al pobre de Misael la verdad si dice que yo estuve de acuerdo yo no sé dónde estaba cuando hice ese video estaba aquí en mi casa él no sé dónde estaba yo yo había muchos videos que yo no miraba cuando él se metía mucho con los niños y yo no me salía no decía nada si quieres decir algo él tiene su canal él tiene su canal y hace lo que él quiere con eso le estaba diciendo que yo no me mentía en eso porque yo sabía que estúpate que temprano iba a valer madre dice Marusa donde mi baño los pifas léame un comentario más arriba y usted confirmará lo que digo a ver Marusa aquí atraviesa Marusa a ver Marusa que dice Marusa no lo veo Marusita vento azul sale vento azul salen ya no hay aquí cuentas abril va a estar en abril es que se la cierran Marusa no veo tu comentario pequeña traviesa Marusa a ver a ver a ver déjame lo busco por qué me paso dice Marusa no lo veo vale hágale una caricatura a él también para que nosotros no lo veíamos como camina al helado oh sí ya tengo que me lo voy a hacer algo que me lo va a hacer y me lo va a mandar y yo lo voy a subir ok voy a poner contacto con eso y buena caricatura no pendejada va a salir como como no lo veo Marusa repítelo no lo encontré a dónde se fue estaba muy largo largo a ver Marusa pequeña traviesa estaba diciendo que porque usted estaba de acuerdo con eso no que chique a su madre yo estaba de acuerdo ¿tiene pruebas de eso? ¿tiene pruebas? estoy saliendo ahí con él pero es que don Epifanio no le podía decir a él que decir en su canal exactamente yo no puedo yo dije yo no me meto en eso vayan y díganle en su canal porque me decían díganle que no vean los niños vayan y díganle ustedes es su canal yo respetaba en ese entonces ahora te voy a dar a su madre dice pero es que don Epifanio no le podía decir a él que decir en su canal hasta él mismo hasta él mismo le decía que nadie le dijera que decir en su canal si él mismo le decía yo respetaba Marusa no lo veo dice Indy o Indy a ver Indy a ver Indy Marusa Donis Canarias hola mija Marusa dice que viene manejando es todo lo que le vi Marusa Marusa no la veo acá más arriba ok no la vi repita la llamadita la llamadita Marusa si pequeña traviesa dice ok pequeña traviesa Indy dice hola Indy India muy buenas tardes bendita al canal que es la nana india yo no sé que es la nana india no no es la nana india María Méndez Indy le dice Marusa Indy ok ya me voy a hacer mi chat si ya me he reído ya lo reímos mucho ya este esperemos el resultado aquí le vamos a traer el enano para que repitas al rato lo mismo puedes repetir agarra contenido mío vas a repetirlo chingas a tu madre y te vas mucho a chingar a tu madre ok aquí está la pregunta ¿cuál es? es que no veo la pregunta Marusa nomás veo Marusa 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 saludos de ella ¿quién de Socorro Flores? Marusa Dolores Canarias hola mija es todo lo que estoy mirando señor aquí está la pregunta a ver María Canarias échame la pregunta ¿dónde está? Indy pequeña traviesa Indy ¿dónde está? no la veo no la encuentro esa pregunta yo Dolores Canarias hola mija nomás ahí dice Marusa eso y entonces Socorro Flores tanta mujer que dice que ha tenido oh dice Socorro Flores tanta mujer que dice que ha tenido y todo y todo lo han despreciado lo han corrido la única que anda ofrecida es la mano enano le está sacando todo lo que quiere él a esa mujer por andar de ofrecida con él es que entiendan la le gana ella está señora ella tiene como 52 53 años como 52 53 años por ahí está y él pues tiene 38 los 38 a 53 es quito de 38 15 años le gana le gana aquí 15 años entonces ella pues obvio se va a arrastrar quiere el culo ajeno ¿sí? quiere el culo ajeno y por eso pero en realidad por eso es dice Marusa no lo encontré yo no tampoco veo la pregunta yo tampoco veo la pregunta Marusa así que por eso hola India muy buenas tardes bienvenida al canal si tanta mujer que dice que no tiene nada va a ir porque no le queda otra forma ahí va presume lo que no tiene y habla de lo que no sabe ¿eh? piensa lo que desea desea lo que no tiene sí pues tiene 50 años ¿Malo? no Maro no ya está contagiada iba a decir algo Marusa Doris Canarias está un comentario arriba de ti de ti Doris Canarias un comentario Doris Canarias Doris Canarias a ver no es que no lo veo no lo veo es que muchos Doris Canarias hola mija es todo lo que dice aquí no no lo veo Marisina hola chicas a todas voy manejando es todo lo que veo que ordinarios que son morregos no sé bueno Andy él abusó de esas mujeres porque ellas se lo permiten y esas mujeres tienen poco amor propio no tienen dignidad propia tiene su autoestima muy baja su autoestima muy baja ok yo la verdad dice refresque el chat dice ok se va mi mano refresque regresa el chat refresque el chat a ver vamos a refrescarlo vamos a refrescarlo vamos a refrescarlo acá ok Maruso lo que le digo es que es aquí está lo que le digo es que a ese enano le gusta ser mantenido de mujeres le gusta pedirle dinero a las mujeres y usted sabe que es verdad oh si 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 es verdad Maruso si es verdad le pide dinero si le pedía a la mano le pedía dinero le decía mándame para esto le mandan si eso es verdad le pide dinero a las mujeres es verdad eso eso es verdad que lástima señora si Maruso trabajando como esclava dos turnos para este desgraciado pide 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 dinero a mí me daría vergüenza que don Epifanio me conociera la cuca jajaja Dios que vergüenza porque el puerco ese le enseñó el video si si me lo enseñó si me lo enseñó si me lo enseñó María Maro me enseñó el video no voy a decir que te dije estaba feo bueno ustedes lo estaban disfrutando pero públicamente estaba mal no estaba feo ok o sea pero no te preocupas no te importa ten dignidad madre manda manda ese hijo de su chingada madre a chingada a su madre esos hombres no merecen una mujer honesta no merecen una mujer trabajadora mandalo mucho Maro a chingada a su madre Maro no te conviene tú ya sabes que no te conviene es un borracho enfermo del hígado no te conviene Maro yo sé que estás enamorada de un pendejo de ese porque no no encuentras más hombre está bien pues Marusa te prometo que no lo veo a ustedes sí no les canarias yo no veo Marusa gracias señor por leerme sí Marusa las mujeres tengan dignidad y ni sean burras y trabajen para cuando caigan enfermas el pano chulo solo te usa y después te votará es lo que está haciendo el güey mira Maro habla de ti a los güey a mí me ha hablado me ha mostrado bien no voy a decir todo lo que me ha mostrado tuyo y me contó Maro si no crees que era a mí no me importa yo no tengo ni por qué decir ese güey no vale la pena habla de todo el mundo habla hasta las que no es habla que tuvo con mi pareja y es mentira no va a hablar de ti que sí lo tuvo Maro lo tuviste debajo de tu techo y tú sabes bien la lacra que es tú sabes bien ¿sí? quieres de ti mismo Maro ámate tienes una hija y una nieta que te apiece y que te adoran no es vergüenza nunca le volte la espalda habló de tu hija y de tu nieta a mí me dijo pestes de tu hija y de tu nieta bravo el desgraciado porque le mandabas dinero a tu hija que para mantener al hierro y que él lo mandaba a ser asignado que él ni siquiera tomase en cuenta o sea uno se enamora de alguien que admira las buenas cualidades de un hombre este sujeto que de bueno tiene ni por dentro ni por fuera es un asco exactamente Marusa Socorro Flores ya miró mi comentario mija es sobre él enano mantenido si son mantenido no no mira tiene 53 52 51 no sé pero ya está sobre los 50 ¿cómo van a estar dentro de los 10 años más? ¿cómo vas a estar? acuérdense que la mujer mengua primero que el hombre en algunos casos el hombre que es rebusto que no tiene vicios absurdo esos hombres son más duros pero el desgraciado es que es drogadicto borracho no dura mucho pero sabemos hombres que duramos un chingo mi papá duró como mujer bien 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 hasta casi 80 años ahorita tiene 85 86 pero ya ya no pero eso sí que sí yo no creo ya ya es mucho pero paro me refiero que tú tienes 50 y cacho vas a caducar en eso ¿qué va a hacer? te va a despelucar te va a dejar en la calle no te va a dejar ni para las papas fritas y luego sin poder trabajar acuérdate que la fortaleza que tienes hoy el próximo año el próximo año será menos la fortaleza que tienes para el próximo año el siguiente año 26 será menos y así vas a ir menguando poco a poco poco a poco el torcido ya va a pagar que huele a ver como está en el chueco ya tiene los cojos colgados parece perra parida tiene chiches de perra parida la verdad tiene chiches de perra parida todas colgadas cueros ya, ya valió madre mira los sin camisa mira el video ahí lo tiene ah, ya lo tumbó pero mira sí, sí, creo si lo tumbó pero yo tengo la captura tiene las chiches colgadas mira, te voy a poner la puerta ok según él está fuerte no, está más fuerte hace 3 o 4 años ahorita ya valió madre ahorita está peor que el año pasado una ya tiene ya tiene mira 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 como tiene los cuadros mira mira ay, ese no es él ah, no es él no es lo 5 ese no es él no es él ay, no es él ah, este no es él mira mira bueno bueno edúlgate un poquito dáte a respetar se vuelta loco ya un vato que se desnuda borracho que se suelta el cinturón que se suelta el cinto que se suelta la camisa ya está más ya no está bien en la cabeza el vato ya no ya no ya no ya no carbura bien ¿sí? ten cuidado como le dices preso deje eso lo que ya dice si como como la maltrató ya siendo más grande que horror la verdad Maru ten cuidado por tu bienestar emocional físico ¿sí? ¿ya vieron? ¿ya vieron blanca? ¿ya vieron las chichas que tiene? ya está ya está ya está cascamos el vato es que ya está solo los 38 años cuando una persona llega ya chichó a su madre ¿eh? para mí no importa la apariencia pero si fuera buena persona vale la pena decir pero si no ¿por qué aceptar megajas? si él está con varias no las entiendo exactamente qué asco torcido sí donde mi mario una pregunta ¿se ha puesto Michelle el contacto con usted o viceversa? si una vez si dos veces yo andaba ¿dónde andaba? yo venía a México ¿dónde andaba? sí ¿por qué? ¿qué pasó con Michelle? yo no sé no a día de hoy no y a tú tampoco 10 a 12 sí Marusa la mejor te lo te desborró YouTube dice vuélvelo a escribir para que la gente lo vea ni hagas que tu familia se avergüence de ti Marusa sí te mira a tu hija a tu nieta a ti te lo dijo pero para qué te haces a ti te lo dijo a mí me lo dijo que estaba manteniendo oh hijo de su pinche madre ni para el departamento tenía el güey fíjate que tuviste que sacar el departamento no y presume de que trabaja el pendejo y qué hace con el dinero entonces no paga carro no paga nada ah yo creo que por eso canceló el pago de la camioneta porque ya no tenía para pagar lo peor de mi hermano fue la que le sacó el departamento dice al enano le está pidiendo una mochila Gucci y le está pidiendo un tatuaje y la mano le dijo que sí pobre madre es buena gente ella la señora es buena gente la señora es buena gente y ella dijo que la chica se aprovecha de eso madre es buena gente yo la traté yo hablé con ella con los que yo la vi yo la vi es buena gente ella es amable es amable a mí me dijo la mano que este desgraciado dijo que malo maldecía el día que yo fui a California y yo dije ¿por qué? si yo no dije nada y menos que no sea nada no sea nada tuyo de mí te vas a acordar sí perdón me refería a Misael oh ok 12 canarias María de Carabajal hombre alfa oh ya ya me voy malo grábatelo déjate perro este perro no sirve nada es un perro miserable un vividor ya le está pidiendo el grupo ya le está pidiendo el público no que no pedías güey eso pides tu limosna maldito envidioso eso era lo que querías tú que la gente que le va a dar a ti güey está bien si la gente te da tu pendeja pues que te dé a ver Maruza dice otro mensaje Maruza eso que Maru maldecía que usted iba a Califuna eso no es cierto ya ve a mí me dijo me dijo que usted que Maru aquí está Maru si que Maru dijo que maldito el día que yo fui allá y yo ¿por qué? si Maru no ¿se entiende? Maruza eso que Maru maldicía que usted iba a Califuna eso no es cierto ya ve Maru ahí andaba exhibiendo tu videíto si a mí me lo enseñó Maru a mí me lo enseñó y con todo respeto te digo ese güey no te merece te lo digo con respeto ese güey no te merece te digo una cosa eres mucha mujer para ese pendejo trabajadora tienes un cuerpo más o menos altito eres una mujer inteligente bueno educada pues inteligente no por lo que estás cayendo en ese güey eres educada mal y grosera eres pasiva eres virtuosa trabajadora una mujer como tú hablas con ese güey es para que te tenga en las nubes no para que te hagas explotar si yo tuviera un hermano gemelo que estuviera solo te lo recomendaba la verdad la verdad hombres que sean responsables hombres que si velen por la mujer hombres si no pregúntenle a mi flaquita hombres que de verdad respondan cuando te necesiten hombres que de verdad den la cara que digan para lo que gustes y malas y pueda haz tus órdenes aquí estoy listo cuenta conmigo pregúntale a mi flaquita si no le he dicho eso a lo que le necesites cuando le necesites cuenta conmigo obviamente ya tiene su venerito no necesita mucho pero si es culpa de mi ayuda para algo yo estoy presente y ella sabe eso no lo crees Maru te lo ponemos para que lo creas tú dinos y te lo ponemos para que no para que lo mires como tú lo creas Maru en privado te lo enseñamos exactamente Maru escucha lo de mis sueños te valora sin ser nada de él el respeto lo es lo es todo Maru quiere bendiciones Maru si yo tuviera un nombre hermano gemelo o un tribo o un familiar que fuera coherente creanlo que tú le voy a decir Maru deshazte de esta cucaracha agarra de este hombre te voy a decir algo Maru no eres fea no eres fea y yo no te voy a insultar como este adversario insulta a mi Maru no te voy a insultar como este adversario insulta a mi Maru no, no, no voy a desacreditar toda la basura que él ha dicho de ti ok no te merece eres mucha mujer para este vato y tú lo sabes y tú lo sabes que digo tú lo conoces que es un filtrajo es un bueno para nada es una mierda no es parejo es machista y tú bien lo sabes tú bien lo sabes que es machista tú lo sabes no tengo que repetir si la verdad no te tiene amenazada de que te va a decir todo lo que dice contigo que más da ya dijo muchas cosas sabes que de una vez que lo diga el hijo de la chingada haz como el niño del bojolote que lo amenazaba que lo amenazaba y hacía el niño todo lo que decía su hermanito haz esto si no le digo a mi mamá que mataste el bojolote haz esto si no le dice mi mamá y el niño estuvo esclavizado por más de tres semanas culano hola le digo a mi mamá lo chantajeó por dos semanas hasta que el día dijo el niño y basta voy con mi mamá le digo mamá te cuento el bojolote que se se perdió si yo lo maté mi mamá perdóname ay mi hijo por qué no me habías dicho es que estaba jugando y le pegué con la piedra y se murió y lo enterré ay por eso por eso te gritaba si me estaba amenazando que te iba a decir para que tú me pegaras no le pegó a la otra vez que le dice mi hijo esto hey culano no ya no dice ya mi mamá ya lo sabe así tú no te dejes se majear déjalo que reviente a mí me amenazó que iba a hablar que me iba a mandar me amenazó que me iba a separar de Mari me amalió madre yo toro por los cuerdos voy duro es un cobarde madre se busca la debilidad para darte créeme créeme yo no estoy solo si estuviera solo yo te llamaba al partido así de fácil no estoy solo no eres fea no eres fea entiéndeme pero eres mucho mayor que ese güey ese güey no más te va a usar se quiere burlar de ti quiere estafarte es uno estafador un engañador un ratero un sinvergüenza es lo que va a hacer contigo Maru por el amor de Dios capta despierta mujer despiértate ese hijo de perra te va estafar te va a dejar a la vir calle y va a desaparecer bueno no no tanto ya no le queda mucho tiempo vos eres el ángel de tu madre si Maru 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 es muy bonita es bonita y está bien cuidada la señora está bien cuidada la verdad pero ese güey no te merece te va a hacer daño te va a hacer daño te va a llevar a la tumba antes del tiempo yo sé lo que te digo te va a quedar te va a pasar como el perro de dos tortas ni una ni la otra dice Espeso no es vergüenza equivocarse todos nos equivocamos vergüenza es seguir siendo cobarde por miedo y con amor y respeto socorro a esa mujer Elena no le va a sacar todo lo que pueda porque él ve que ella está enamorada de él mujer sin dignidad ni respeto de nadie el día que sepa la hija de ella que no tiene dignidad es amable pequeña traviesa así son las mujeres mayores cuando andan con hombres más jóvenes que ellas así conozco una un amigo de mi esposo no lo deja ni a sol ni a sombra solo porque él es mucho más joven que ella Indy es verdad expreso exacto ella no quiere cambiar ese error se conforma con poco malo lo siento mucho ya se te dijo de muchas maneras tú eres libre de hacer lo que tú quieras ok cuídate mucho nos vemos vamos a tener que hacer algo porque voy a ir con mi niño y voy a hacer cocinar ok cuídense mucho nos pórpense bien nos vemos para la próxima esto fue todo por hoy y así es cuídense mucho voy a recoger a mi niño y acuérdense la buena noticia es después yo aplaudo porque tengo buenos resultados y esto no ha terminado sigue enano tú y yo solitos tú y yo vale cuídense nos vemos